Música Confieso que ayer encontré lo complejo que es el reto en el cual nos encontramos. Creo que hay mucha tela por tocar, mucho por discutir. Recién ayer podríamos decir que empezamos, pero tengo la certeza de que la discusión pues dejó ver sus matices profundos que en parte se habían visto en las comisiones que venían trabajando. Pero lo otro es que observamos también la complejidad de la universidad. Creo que es muy importante que nos demos la iniciativa, también el gusto de pensar la universidad. A veces no alcanzamos a hacernos conscientes de su real dimensión. Entonces, por ejemplo, cuando mirábamos lo de los departamentos, en el grupo en que yo estuve, para algunos, bien, podían suprimirse, pero tenga en cuenta entonces estas condiciones que tenemos en la facultad. Y para otros, no, los departamentos han sido elemento vital en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo. Y otras facultades, pues igual no tenemos departamento, en el caso de educación física. Entonces, en donde justamente la trayectoria no señala la homogeneidad, pretender hacerlo también resulta bastante complicado. Y así sucesivamente valdrá la pena preguntarse entonces qué hacer para implementar qué en la universidad. Sin embargo, existen algunos acuerdos en cosas que pueden ser elementales de lógica, de sentido común, que incluso ni siquiera se mencionaron, no se trajeron a debate. Como es el caso de la separación por grupos de trabajo de la subdirección de servicios generales, que parece comprendemos y es apenas obvia, como es el caso de lo que hoy llamamos la oficina de acreditación, que podría ser una subdirección adscrita a la vicerrectoría académica, como viene funcionando, entre otros. Y algunos con debate, sí, por desarrollar vicerrectoría de bienestar, para algunos sí, para otros no, las vicerrectorías deben ser solamente misionales y en ese sentido, académica, investigación, proyección social, tres vicerrectorías. Y la administrativa, que ya está, serían cuatro. Bueno, son los puntos en discusión, habíamos dicho en la mañana vamos a discutirlos, vamos a oír los puntos de vista en plenaria. No sé, no creo que aquí tengamos acuerdos, pero entonces le quedaría de pronto un trabajo para la comisión a efecto de que pueda decir estos son los documentos y estas son las propuestas contradictorias que hay y las presentamos ante la comunidad. Pero es bueno entonces que aprovechemos este momento corto, habíamos dicho una hora para que tengamos la oportunidad de exponer algunos argumentos en relación con algunas de las propuestas que se han presentado. Creo que es la oportunidad y pongo como ejemplo el caso de GOAE en bienestar sí o no, la profesora Osana dice no y sustenta. Entonces, yo creo que ahora podríamos escuchar otros puntos de vistas del por qué sí, del por qué no en los puntos en los que tenemos discordia, un poco para sustentar. Entonces, miremos por qué sí una vicerrectoría de bienestar, por qué no, por qué sí una vicerrectoría de investigación y otra de proyección social, etcétera, etcétera. La idea es que empecemos la mañana con lluvia de ideas y argumentaciones. gracias. 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 Yo creo que puede ser simultáneo, digamos que vemos este tiempo de libertad para participar. Yo creo que hay necesidad de algunos desahogos. porque decían no, eso no puede ser. Bueno, expréselo con argumentos sobre todo para que la comisión los examine. Bueno, entonces, Patricia. Bueno, buenos días. En relación con el tema que tiene que ver con el tema de comunicaciones, yo en la mesa a la cual asistí, yo les comentaba lo siguiente, yo lo primero que hice fue hacerles una pregunta. Dentro de esta reestructuración, ¿cómo estamos pensando realmente el tema de la comunicación? ¿Cuál es el lugar y el papel y las funciones de diferentes instancias? Si bien una universidad formadora de docentes el campo de la comunicación no lo podemos homogenizar y lo hemos visto en las diferentes instancias, pues ese es como el debate que yo quiero presentar. Yo considero por el tiempo que llevo en la pedagógica que el tema no es dónde quedamos sino qué es lo que debemos hacer realmente. Por supuesto que un rector debe tener siempre una oficina de prensa, o sea, es la imagen de sus proyectos rectorales y es fundamental que tenga una persona que lo acompañe y esté analizando su apuesta rectoral, sus propósitos y su misión propia de la universidad. Por supuesto, entiendo que el fondo editorial al cual tuve también la experiencia en algún momento de tenerlo y al cual precisamente yo lo coordiné y vimos que son dos instancias, uno, el tema de producción del fondo editorial y otro también lo que en este momento nosotros estamos haciendo como subdirección y es potenciar la producción de materiales educativos, por supuesto desde el lugar del audiovisual. Entonces, ese es como el planteamiento que yo quiero como traerles, considero que la subdirección de recursos educativos debe seguir siendo una instancia que apoye la docencia desde la vicerrectoría académica, considero que la apuesta que nosotros venimos realizando que ha sido bastante ardua es precisamente potenciar ese otro lenguaje que tiene que estar al servicio de la educación que es el lenguaje de los medios visuales de la convergencia que hay en este momento con todos los formatos, con todo el mundo digital que se manifiestan diferentes narrativas y converge con diferentes tipos de temas de internet. Yo le decía al primer grupo yo también quisiera saber por qué no está aquí el CIDET o sea me gustaría saber realmente qué es lo que ellos van a hacer cuáles sus funciones qué es lo que van a producir y digamos cómo nosotros como una instancia de apoyo misional en estos procesos de creación narrativa los podemos apoyar. yo tenía tuve ayer por ejemplo varias veces una llamada al coordinador donde me estaba planteando cómo crear un canal de televisión por YouTube por supuesto no le pude contestar esa respuesta porque si me preguntaba que si era por Gmail este canal este canal para todos es una creación que llevamos 15 años produciéndolo sostener este canal como decir tener tres emisoras no es fácil entonces esos detalles nos llevan a pensar la comunicación cómo la estamos entendiendo y cómo nos estamos empezando a relacionar cada día más precisamente con toda esta producción de material con lo que se llama la apropiación social de conocimiento y empezar a devolverle todos estos contenidos a ustedes los docentes y generar una relación completamente a nivel de comunicación y yo siento que ese es el papel es la comunicación no verla tan verticalmente sino como el mismo momento histórico lo está presentando la comunicación tiene que ser proyectos transmediales es qué vamos a narrar cómo lo vamos a narrar y desde qué plataformas y esto lo podemos trabajar como habíamos dicho en un momento a partir también de un comité que es fundamental o sea nosotros como instancias de comunicación con la academia con los directivos tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos transmitir cómo queremos posicionar la universidad y desde qué lugares y desde qué narrativas y qué formatos entonces la invitación finalmente es hacer esa reflexión de qué por qué nosotros como subdirección pasamos a ser grupo qué diferencia hay quisiera saber o simplemente quieren que nosotros nos volvamos una instancia de préstamos de equipos o queremos potenciarnos frente a posibilitar más el tema de la producción de materiales en su justa dimensión apoyando por ejemplo el mundo de la virtualidad apoyando a los docentes porque esto tiene un sentido profundo en esa relación comunicación educación pues simplemente quiero dejarles ese cuestionamiento gracias bueno vamos a dar la palabra a Dayro que ya la había pedido vamos a dar un tiempo de tres minutos para las intervenciones y así le damos la oportunidad también a más personas que puedan presentar sus argumentos o contraargumentos vale buenos días yo quisiera hacer un llamado a un tema que casi no se no se tocó pero que me parece importantísimo y es que en la oficina de control disciplinario interno por ejemplo se tenga en cuenta algunos procesos particularmente con profesorios ocasionales y catedráticos dado que pues se han habido algunos procesos donde nos enteramos de que control disciplinario interno aplica solo para trabajadores oficiales no para trabajadores que están por otro tipo de contratación y en esa medida la mayoría de esos procesos pues nos comentaban que son como archivados entonces quisiera llamar la atención en este punto particular para que pues me parece que es como un vacío que se pueda complementar y que no continúe ese vacío en ese espacio de lo que es el organigrama y las formas de proceder de esta oficina de control disciplinario interno bueno gracias entonces doctora Janet sí bueno listo Marta Marta la profesora Mónica Ricardo Crisanto Jesús el solistóro vamos vamos de a cinco porque de a cinco porque si no pues se nos embolata buenos días respecto al comentario que acaba de hacer el muchacho creo que es estudiante si no estoy mal Dayro disculpe Dayro la oficina de control disciplinario tiene por ley ciertas competencias y la situación de los docentes catedráticos y ocasionales también está determinada por la ley 30 del 92 que les quita la calidad de servidores públicos la ley 734 el código disciplinario únicamente se aplica a servidores públicos cuando llegan quejas o informes contra algún docente catedrático u ocasional estos procesos se remiten por competencia a la Procuraduría General de la Nación que es la única que tiene la capacidad de adelantar procesos contra particulares que es la calidad que tienen estos docentes eso espero pues eso es totalmente legal no es que se hayan archivado porque no los puedo archivar porque no tengo la competencia no y en cuanto a que solamente se disciplinan trabajadores oficiales no la oficina conoce de los casos que se adelantan contra todos los servidores públicos de la universidad que incluyen los administrativos los docentes y los trabajadores oficiales todos somos disciplinables por el código 734 hay unas personas que por su estatus laboral de secretario general para arriba comité directivo miembros de los consejos y rector son disciplinables por la procuraduría general de la nación la oficina llega hasta de jefe de oficina hacia abajo ok alguna gracias doctora marta le damos este es otros tres minuticos falta un minuto bueno en cuanto a la denominación de la oficina que fue la propuesta que se hizo para el cambio de esa denominación se hizo la propuesta teniendo en cuenta todos los inconvenientes que hemos tenido porque la comunidad confunde las dos oficinas de control y a las dos las denominan interno pero una maneja la gestión y otra maneja las conductas de los funcionarios entonces si bien es cierto que la ley 734 a lo largo de su de su texto habla de las oficinas de control disciplinario interno ordena crear la oficina de control disciplinario interno como una del más alto nivel jerárquico es decir que dependa del nominador también la misma ley 734 la define como el órgano y está en el artículo 77 dice cuando este código se utiliza la locución de código disciplinario control disciplinario interno se debe entender la oficina u órgano que cumpla con esa función si nos remitimos a otras entidades por ejemplo las secretarías del distrito tienen todas la denominación de oficinas asesoras en asuntos disciplinarios entonces no es porque la ley nombre sea oficina de control disciplinario interno que tengamos que tener ese nombre esa es la inquietud que yo propongo bueno gracias doctora Marta le damos la palabra a la profesora Mónica gracias yo quería compartir que ayer en la mesa con respecto a la creación de una oficina o una dirección de comunicaciones y medios yo sentía que todo el tema de comunicaciones podría ser como la oportunidad para la universidad y a través digamos de estas distintas unidades que han logrado procesos tan pues valiosos autónomos que la comunicación la comunicación como noción digamos pudiera dar a la universidad una respuesta respecto a que es el trabajo colaborativo a que es el trabajo digamos que se espera en el mundo contemporáneo y que yo pensaba que si tenía una estructura jerárquica de tipo oficina de tipo dirección y demás con un único jefe que esté mandando y todos los demás comillas haciendo caso pues eso no tendría mucho sentido cuando sabemos que las comunicaciones en el mundo actual pues ya hace mucho rato no son eso entonces para mí si ese tema me parece que es muy interesante creo que podría ser como una especie incluso de laboratorio de núcleo bien importante que permitiera a la universidad pensarse y que eso de pronto incluso permeara todas las dificultades o digamos las preocupaciones más bien que hay en los programas y en las facultades de cómo articularnos de núcleo común sin núcleo como no o sea de cómo conversar entonces creo que si es una oportunidad ese tema de pensar el aspecto de comunicaciones en la universidad y su estructura que yo como les digo no lo veo como una estructura fija para aportar digamos al proceso general de la universidad bueno gracias profesora Mónica en este orden de ideas tenemos la participación de Ricardo posteriormente Crisanto Jorge Virbiescas y la compañera de los estudiantes Linda bueno buenos días lo primero que voy a mencionar es y voy a leerlo son tres líneas extractados del manual técnico del manual estándar de control interno que pues obviamente es una obligación legal para la universidad dice la información y comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos parece que esto enmarca o debe marcar un poco la discusión sobre el particular una cosa es digamos la ubicación y la dimensión digamos el alcance organizativo que tenga el aparato de comunicación que la universidad decida tener y otro asunto también clave importante es cuál es el enfoque de la comunicación que hace la universidad y que aspira a hacer la universidad yo creo que hemos tenido y eso no es un vicio solo de esta institución sino en general de las entidades públicas una visión reduccionista de lo que es la comunicación la comunicación no es hacer afiches publicar boletines de prensa mantener un portal no esa no es la comunicación esa es una instrumentalización de la comunicación pero la comunicación tiene un alcance mucho más estratégico y profundo en la medida en que es una herramienta que le permite a la organización solucionar una serie de problemas y voy a citar simplemente uno que ayer el profesor Mauricio en el grupo mencionó el problema del diálogo necesario indispensable entre por ejemplo los programas de una facultad por el propio diseño organizacional un poco vertical que tiene en este momento la universidad no hay intercomunicación no hay diálogo no hay intercambio entre esas digamos programas de una misma facultad eso tendría que empezar a resolver la comunicación si la universidad entendiera que comunicación no es insisto en publicar un boletín o armar una página o un portal otro asunto importante parece también que hay que ilucidar y estoy de acuerdo con Patricia en ese sentido es digamos la universidad requiere evidentemente por su quehacer misional requiere de una dependencia aparato como ustedes quieran llamarlo que solucione el problema del abastecimiento de los recursos educativos de la universidad pero en todo el sentido de la palabra o sea recursos educativos estamos hablando no solo de recursos audiovisuales estamos hablando de toda la batería de recursos que digamos el área misional de la universidad requiere para poder desarrollar su actividad luego el problema finalmente no es y estoy de acuerdo también en eso con Patricia no es el problema de dónde o cómo ubicamos sino qué es lo que queremos hacer con la comunicación cuál es el alcance que realmente requiere de la universidad en su proceso de comunicación y esto hacia futuros tiene que desarrollarse como un proceso también tal cual como cualquier otro campo de la universidad gracias bueno gracias Ricardo le damos la palabra a Crisanto bueno no sé si metodológicamente sería bueno que si habría otra discusión en torno a lo de comunicaciones se diera y para luego seguir un poco con el bienestar o simplemente sigo entonces lo que tiene que ver con la subdirección de bienestar universitario es importante algunos datos de contexto todos sabemos que por ley 30 el 2% del presupuesto de la universidad debe asignarse a bienestar universitario pero en el caso de nuestra universidad oscilamos entre el 4 4.5 4.6% anual esto equivale en el presupuesto de este año a cerca de 5 mil millones de pesos de esos 5 mil millones de pesos directamente la subdirección administra en este momento cerca de 2 mil 400 millones de pesos que tienen que ver con todo lo los contratos del restaurante las monitorías hace los contratos de cerca de 35 talleristas la subdirección tiene 107 funcionarios divididos entre 38 empleados y trabajadores oficiales 38 supernumerarios y 31 contratistas grosso modo la subdirección pues es el único responsable el subdirector en este caso es el único responsable administrativo e interventor de 40 contratos y además participa en cerca de 6 comités existen también por ley 30 y por el acuerdo 03 del consejo del sesu cinco programas que se como se conocen el de salud cultura socioeconómico deporte y psicosocial ninguno de estos estos programas no tienen ningún reconocimiento formal en la estructura actual de la universidad algunas personas fungen de coordinadores pero realmente ese cargo no existe toda la responsabilidad administrativa recae en el subdirector por otra parte los lineamientos de la política de bienestar universitario que recientemente propuso el MEN la normatividad toda la normatividad que tiene que ver con la acreditación y otras normas le fijan nuevas responsabilidades hacia el futuro que debería estar cumpliendo pero no las estamos haciendo deberían de cumplir hacia el futuro en el caso de bienestar universitario pues establecer las políticas de bienestar universitario le fija funciones en lo que tiene que ver con la investigación del entorno de la universidad de cada uno de sus estamentos le pone la tarea de hacer sinergias muy permanentemente con cada uno de los programas y las dependencias de la universidad y por supuesto sinergias hacia afuera con las demás instituciones del estado y privadas para la consecución de recursos en función del bienestar le demanda y eso no es de ahorita pero estamos en mora de hacerlo de mucha mejor manera que el bienestar también esté en función de los profesores y de los funcionarios históricamente el foco han sido los estudiantes pero el nuevo contexto le demanda estas nuevas responsabilidades por otra parte en la universidad están dispersas algunas funciones como lo que tiene que ver con la seguridad en el trabajo existe en personal una función que es de bienestar social y por otro lado reciente en el año 2010 pero más recientemente se le demanda por parte del estado y de la sociedad a la universidad algo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria que no está en ninguna dependencia y es una función que se debía asumir en este contexto es que se propone la creación de una vicerrectoría en este rápido contexto es que se propone la creación de una vicerrectoría de bienestar y responsabilidad social universitaria no alcanzaba a quedar en el esquema pero eso fue lo que el último planteamiento que se hizo esa es una de las propuestas la otra propuesta es que sea una dirección de bienestar universitario que asuman es decir en cualquiera de los casos tiene que comenzar a asumir estas funciones de las que estábamos hablando hace un instante en cualquiera de los dos casos se propone que lo que actualmente son programas que no tienen reconocimiento formal que no tienen un responsable administrativo se conviertan en grupos de trabajo un grupo de trabajo de salud un grupo de trabajo de cultura un grupo de trabajo socioeconómico y en este momento estamos avanzando ya en la constitución de un grupo de actividad un grupo de trabajo de actividad física probablemente ustedes desconocen o desconocen que el deporte en la universidad pedagógica estaba dividido una parte el deporte recreativo se tenía en bienestar universitario y toda la administración del deporte representativo se hacía desde la facultad de educación física lo que generaba varias dificultades porque pues finalmente los encargados llevamos cinco minutos treinta segundos más lo que lo que lo que lo que ocasionaba que bueno que los que los entrenadores no respondieran ni a uno ni a otro lado entonces actualmente se está creando el grupo de actividad física en lo que tiene que ver con el grupo psicosocial desde el año pasado el señor rector propuso que trabajáramos en la fusión de lo que se llama programa psicosocial y el GOAE en este momento el programa psicosocial tiene cinco funcionarios dos psicólogas dos trabajadoras sociales y una psicóloga social y el GOAE tiene funcionalmente cuatro funcionarios los otros son por un contrato que en este momento a través de un convenio que existe en este momento y las funciones que se cumplen son muy similares y desde el año pasado se nos proponía la necesidad de este trabajo conjunto de hecho se hace permanentemente este trabajo conjunto entonces lo que se propone es que el programa psicosocial permítame porque es que es decir permítame por lo menos pero es que pusimos unas reglas al comienzo entonces que este que el grupo que el programa lo que se denomina programa psicosocial se sume al grupo de al GOAE para darle continuidad para fortalecer este trabajo porque finalmente las funciones de garantizar la permanencia y la titulación de los estudiantes pero también lo de la inclusión son funciones son funciones comunes por supuesto en todas las propuestas está presente lo que tiene que ver con el comité de bienestar universitario pero volviendo ya para terminar esto hay que mirarlo en el mediano y en el largo plazo por supuesto en lo inmediato en esto es lo que tiene que ver con la función del GOAE con el grupo con el programa psicosocial pues en lo inmediato podría no ser podría ser no visto con importancia pero en el futuro inmediato un grupo de trabajo con cuatro funcionarios mientras duplicando funciones con otro que tiene cinco pues no tendría ninguna explicación y en el mediano y largo plazo esto como en muchas universidades tendría que funcionarse bueno gracias Crisanto le damos la palabra al profesor Jorge Virviescas bueno primero algunos aspectos como de forma que me parecen que con el ejercicio que estamos haciendo en este evento pues será necesario como profundizar creo que hay varios elementos donde hay que hacer claridades normativas porque incluso frente al tema de denominaciones ayer en el equipo de la comisión en el que participaba incluso se hacían algunas referencias de cómo se denominaba la carga administrativa directiva que tenían algunos docentes y pues qué normatividad había por fuera que regulaba o restringía esa posibilidad de poder hacer algunos ajustes entonces me parece que un primer llamado como a la oficina jurídica para que nos acompañe digamos en estas comisiones creo que ya lo viene haciendo pero digamos para poder avanzar y no que nos desgastemos unos debates conceptuales cuando normativamente digamos vamos a tener algunas restricciones siempre sin perder de vista que también tenemos el ejercicio de la autonomía universitaria que eso me parece que tampoco se puede perder de vista porque digamos algunas cosas son decretos pero la autonomía universitaria es una ley y me parece que eso no hay que perderle de vista ya frente al tema de lo puntual uno frente al debate que se dio en el tema de facultades institutos centros escuelas me parece que hacer como el llamado a quienes han hecho producción académica al respecto no hay claridad y eso fue lo único claro ayer que a qué nos estamos refiriendo con cada una de esas categorías me parece importante hacer el llamado a no perder de vista también todo el proceso de internacionalización que estamos haciendo para el tema de homologaciones para todo el tema de hacer intercambios universitarios los mismos procesos de acreditación creo que allí habría que detenerse a mirar digamos cuáles son los escenarios y me parece que eso digamos tiene que pensarse sobre todo más allá de los nombres y por supuesto que los nombres significan unos conceptos detrás hay que mirar sobre todo la funcionalidad de los ajustes que nosotros estamos haciendo y cuando hablo de funcionalidad también me parece que los ajustes que va a hacer la universidad en su estructura interna tiene que pensar no solamente en el mundo de lo ideal de lo deseable sino sobre todo el tema de la funcionalidad y con eso hago referencia por ejemplo al tema de bienestar universitario pasa como lo que hablábamos ayer hay programas hay departamentos que tienen 800 estudiantes hay departamentos que tienen 1800 estudiantes eso funcional y operativamente no puede tratárselo igual y pasa lo mismo con bienestar bienestar viene asumiendo una cantidad de responsabilidades de proyectos de estrategias de presupuesto de manejo de personal y se le da el mismo nivel que unas instancias que tienen mucho menos responsabilidades entonces me parece que hay que discutir muy bien el tema yo comparto para mí pues sería como casi que obvio que el tema de bienestar universitario uno para poder superar el tema que bien lo hace de lo asistencial que hay que hacerlo y poder colocarlo en una segunda línea de proyección social pues tiene que caber en el escenario de una vicerrectoría tiene digamos la necesidad administrativa operativa misional porque este también es uno de los factores de calidad mire que hoy en el debate sobre retención de estudiantes en universidades el tema bienestar universitario es uno de los temas centrales ratifico la idea que expresamos ayer de que si se llega a desarrollar el tema de una vicerrectoría de bienestar se pueda acompañar de un consejo de bienestar compuesto por los diferentes estamentos y una claridad sobre el lugar del GOAE allí nosotros creemos que tiene sentido que el GOAE haga parte de esa vicerrectoría si es vicerrectoría creo que es muy legítimo digamos como la inquietud que expresaban las compañeras de la GOAE pues no se trata de pasar a ser un programa sino una subdirección un escenario pero si existe una vicerrectoría de lo contrario no tendría sentido porque ahí creo que valdría la pena los argumentos de las compañeras del GOAE de las restricciones que tendrían para poder gestionar y de lo que vienen haciendo finalmente dos cosas más es el tema de comunicaciones me parece que hay que avanzar en sincronizar el tema de comunicaciones la universidad no puede hacer solamente comunicaciones hacia afuera cuando hacia adentro no tiene una política de comunicaciones que permita articular lo que se está haciendo en los temas de producción televisiva la emisora no tiene sentido que sigan siendo cosas que espontáneamente se coordinan sino que correspondan efectivamente a una política de comunicaciones de la universidad y como es un tema de política de comunicaciones de la universidad efectivamente eso tiene un retorno concreto hacia la rectoría gracias le damos la palabra a Linda y posteriormente a Jesús buenos días para aclarar no soy representante de estudiantes soy representante de ingresados me veo muy joven pero no soy tanto de acuerdo y la intervención va en tres puntos el primero es frente a comunicaciones yo creo que hay un enunciado en común y es que básicamente las comunicaciones que hoy vivimos no son las comunicaciones que estaban en los 70 o en los 80 por eso hay que reformular cómo se están pensando pero creo yo que un poco la distancia está en el desarrollo que se le hace al enunciado porque si bien las comunicaciones hoy no se pueden pensar con un coordinador que mande todos los formatos que se utilizan en este caso radio, televisión y demás creo yo que tampoco es la propuesta que se está haciendo pensar en que comunicaciones tenga autonomía no necesariamente responde a que sigamos trabajando en las islas independientes que hoy funcionan en la universidad yo creo que se puede conservar la autonomía si se hace una estrategia de comunicaciones bien y creo un poco que por ahí va la propuesta de que se haga una oficina de comunicaciones que aglutine los cuatro grupos que hay hoy de comunicaciones o haciendo la distancia con la editorial que vaya a la vicerrectoría de investigación siempre y cuando la editorial esté en la construcción de la estrategia de comunicaciones ¿por qué digo esto? porque me parece que decir que y entender que las comunicaciones hoy no están en el momento que estaban hace unas décadas es entender también que la universidad hoy no puede pensarse en lo comunicativo como el desarrollo de formatos aparte para que puedan funcionar sino tiene que pensar en lo comunicativo como un desarrollo transversal incluso de la universidad una institución que hoy no entienda lo que es lo comunicativo que hoy no entienda que lo comunicativo no es solo manejar una cámara o transmitir vía streaming pues es una institución que no está entendiendo el momento político y el momento actual y me parece que eso solucionaría un poco la situación en términos de las facultades ayer discutíamos un poco y hacíamos una pregunta que nos resolvían a nosotros en el grupo pero que acá en plenaria sentí yo que quedó nuevamente en el aire y era la pregunta de qué función tenía un departamento que no pudiera cumplir una facultad a mí me queda esa pregunta porque hay departamentos por ejemplo el departamento de biología que funciona solo con un programa o funcionaban bueno el de física y la pregunta va ahí es por qué se crea un departamento siento yo y ayer ahí estoy de acuerdo con lo que planteaban los estudiantes que se crea un poco más como la burocratizar los espacios y ponerle un poco de pautas a los procesos quisiera que se respondiera a eso porque la respuesta que teníamos ayer en el grupo era un poco que eso se mantenía porque digamos así lo respondieron por tradición entonces antes se organizaban en departamentos luego cuando existen las facultades siguen funcionando los departamentos pero al día de hoy esa es la argumentación y creo que no es pues la válida entonces quisiera que los grupos o las personas que posicionan un poco que los departamentos sigan pues pudieran dar una argumentación más desde la normatividad o desde lo académico porque no la encuentro y una preguntita pequeña que nos salía también ayer como hablando con algunos compañeros y es frente al doctorado porque creo que no lo plantearon mucho en ningún grupo y es porque el doctorado está al mismo nivel de las facultades entiendo yo pues que sea el único doctorado de la universidad pero si el día de mañana se saca otro doctorado se crearía como otro lugar igual a una facultad y si en 10 años siendo muy soñadores hay 5 doctorados más pues serían 5 recuadros más cercanos a las facultades siento que no se discutió ayer pero siento que es un problema pues que se está pasando no sé si se está pasando por alto pero no lo escuché y me queda la duda gracias profesora Linda le damos la palabra a Jesús y posteriormente a la profesora Olga Cecilia yo me quería referir a algo que hablábamos sobre la existencia o no existencia o mantener los departamentos o no me puse una tarea aquí con una información que logré obtener como es que tenemos aquí a los duros de la información y estaba haciendo una estadística que quiero mostrarles así por encima no está completa pues estoy hasta ahora revisando los datos y podemos mirar quiero hacer referencia a una cosa tenemos una facultad de educación física en la cual no hay ningún departamento hay 3 programas licenciatura en educación física recreación y deporte entre los 3 programas tenemos 1447 estudiantes los cuales no hay jefe no hay un jefe departamento pero hay 3 coordinadores de los cuales digamos en educación física 740 maneja un coordinador maneja 744 estudiantes otro coordinador de recreación maneja 232 y uno de deportes 471 vamos a la facultad de artes en la facultad de artes hay un departamento que se llama educación musical y tiene 2 programas educación musical que tiene 431 estudiantes y artes escénicas perdón que tiene 295 y artes visuales que tiene 359 aquí tenemos los datos exactos hasta hoy aquí el señor me lo acaba de entregar me lo acaba de entregar que hasta ayer hay esos inscritos oficialmente oficialmente estamos hablando con las cifras oficiales por tanto hay aproximadamente 1200 estudiantes en la facultad de artes donde tenemos un jefe departamento y 3 coordinadores en la facultad de humanidades tenemos dos departamentos ciencias sociales y lenguas en ciencias sociales tenemos el programa de ciencias sociales y el programa de filosofía en ciencias sociales hay 681 estudiantes y en filosofía 295 bueno ¿de dónde? bueno digamos que es que la información no alcance artica en este momento de las maestrías en algunas alcancé en otras toda me falta y ese dato sería un importante bueno me refiero a que teniendo estos datos podemos hacer una estadística muy seria por ejemplo hay departamentos en los cuales por ejemplo pongo así a ojo de pájaro puedo mirar el departamento de ciencia y tecnología tiene tres no perdón 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 el departamento discúlpeme el departamento de tecnología la facultad si es muy grande tenemos departamento de biología química física matemática nos queda un minuto un departamento de tecnología en el cual por ejemplo tenemos tres programas en tecnología tenemos cuatro programas uno diseño tecnológico una maestría en maestría una especialización y una licenciatura en electrónica y podemos ver que el número de estudiantes en diseño tecnológico son 261 en la maestría son 83 y en la especialización tres estudiantes y en licenciatura en electrónica tenemos 163 estudiantes tenemos que en ese departamento por ejemplo tenemos un director de departamento y cuatro coordinadores para 510 estudiantes ahí vamos a empezar a mirar las inequidades tan grandes que se presentan comparado por ejemplo con una educación física con artes visuales en las cuales tenemos cuatro personas que están haciendo las labores administrativas para solo 500 estudiantes y en la otra son 1400 y tenemos tres personas eso es lo que me refería que deberíamos hacer para poder hacer una propuesta de cómo podría ser equitativamente la manera sería a través del número de estudiantes porque no es lo mismo usted atender tres estudiantes como en el caso de una especialización que tienes toda una infraestructura un equipo de trabajo trabajando para las tres estudiantes que para trabajar para 1400 con el mismo equipo de trabajo entonces ahí es donde deberíamos mirar si es necesario un director de departamento en ciertas o no bueno quería hacer esa intervención gracias profesor Alga Cecilia bueno muchas gracias buenos días yo quería hacer algunos planteamientos propositivos pensando en la siguiente etapa del trabajo que estamos realizando me parece que sería conveniente establecer unos criterios que sustentan la proyección y la sustentación misma de estas reformas cuando uno tiene criterios y comparte los criterios la toma de decisiones se vuelve más racional y por supuesto más fácil de lograr los acuerdos así al final las decisiones nos resulten contrarias a lo que cada uno de nosotros quisiéramos por ejemplo uno de los criterios de la reforma es la racionalidad y la racionalidad para la universidad implica en términos financieros que sería un componente de esa racionalidad el factor económico y las condiciones de posibilidad económica de esa transformación uno diría tenemos que escoger o crear una vicerrectoría de bienestar universitario o crear o abrir las dos vicerrectorías que hoy están unidas que es proyección e investigaciones no podemos hacer las dos cosas por cuestiones económicas por las implicaciones económicas de esa decisión cuál va a ser la más necesaria urgente y pertinente para la universidad ahí estamos poniendo en juego criterios y eso también nos va a permitir decir listo sería ideal que bienestar también fuera una vicerrectoría tuviese ese estatus sin embargo no están las condiciones económicas administrativas financieras e inclusive de equipos que hagan posible configurarla como una vicerrectoría entonces me parece que cuando uno va haciendo explícitos esos criterios también organiza mucho más los debates también me parece muy valioso que aprovechemos todas estas elaboraciones que se están haciendo todas estas argumentaciones para producir un documento que justifique tanto interna como externamente las orientaciones que estamos promoviendo hay argumentos de carácter jurídico de carácter administrativo de la experiencia de las unidades académicas que facilitarían que si se hace una explicitación no tengamos cada vez y en cada escenario tener que justificar ciertos cambios y eso implicaría para el caso de la comisión que pueda organizar en un texto escrito los asuntos más importantes para explicarle a toda la comunidad esos cambios que se están proponiendo porque tienen estas justificaciones de distinta naturaleza también propondría que se crearan unas subcomisiones para debatir y tomar decisiones en relación con los aspectos más álgidos los que aquí se están discutiendo el tema por ejemplo de las comunicaciones yo imagino que si se reúnen todos los involucrados tanto en los staff en los grupos de nivel medio como nivel directivo y se presentan todas las argumentaciones se hace un debate cualificado sustentado conceptualmente también desarrollado será también más fácil que ese colectivo arme una propuesta en relación con la transformación y bueno si no hay acuerdos pues quedan explícitas y los argumentos por los cuales existirían por ejemplo dos planteamientos distintos pero también queda documentado el debate para que cuando hagamos toma de decisiones pues uno sobre la base de esos argumentos creo que también puede ir dilucidando las opciones respecto al tema de departamentos y facultades me parece muy importante crear unas dinámicas de trabajo específicamente con coordinadores y con los jefes de departamento pues por supuesto sería absurdo que hagamos una reforma donde ya les estamos llegando con una propuesta muy concreta cuando ellos no están debatiendo en las implicaciones y que sería un trabajo muy interesante que empezáramos a dimensionar los cambios qué efectos tendrían y qué tipo de nuevas ajustes y transformaciones habría que hacer si vamos en esa dirección y en ese sentido lo que propondría es que se arme una dinámica específica en relación con estas instancias y ya propondría en términos de lo que señalaba de los principios por ejemplo que pudiéramos hablar de principios como la racionalidad económica financiera el fortalecimiento de los compromisos misionales que sea otro criterio la eficiencia administrativa el posicionamiento de la universidad la desconcentración la equidad que son asuntos que ya sabemos que tienen un efecto problemático en la vida de la universidad y finalmente sugeriría también ir proyectando un estudio financiero de las implicaciones de la reforma porque también podemos hacer una idealización y cuando vayamos a la concreción resulta que no tenemos condiciones económicas para lograrlo Gracias profesora ¿Alguien más pide la palabra? Entonces la profesora Sandra César la profesora Norma y la profesora Carolina Me parece que hay que juntar otro criterio allí cuando se piensa en las dependencias que estamos proyectando y es que muchos estamos en un cargo que a veces nos impide hacer la proyección en función de la universidad y pensamos más en el cargo que estamos ejerciendo lo digo porque efectivamente cuando planteamos la propuesta desde la BGU pues ustedes vieron que ese montón de cosas que quedó allí expresado pues tiene que ver con lo que uno se imagina que proyecta desde el cargo pero también con lo que hace diariamente entonces sí es muy importante hacer esa diferenciación porque yo he escuchado a Patricia hablar de la subdirección de recursos educativos y yo a veces pienso que tú hablas desde el lugar que tienes en la subdirección más que de la proyección y lo digo así abierta y sinceramente es porque cuando hemos visto las subdirecciones en la universidad también vemos así como con los departamentos unos grandes niveles de inequidad la subdirección de servicios generales maneja más de 200 personas tiene a su cargo más de 200 personas y tienen el mismo nivel jerárquico en la estructura entonces cuando uno piensa en eso también piensa que es necesario proyectar una estructura que permita sí hacer más eficaz la universidad sí digamos proyectarla más actualizarla pero también pensando desde un lugar que no es el que uno pueda ocupar sino del que tiene efectivamente la universidad entonces pienso que eso es como una invitación que hago porque pues a veces uno habla más desde el lugar que tiene que desde la proyección que se podría dar a la universidad en relación con la configuración de vicerrectorías yo sí creo que los ejes misionales tendrían que ser el criterio desde el cual pensemos vicerrectorías la vicerrectoría de investigación y proyección social tiene dos procesos misionales y realmente sería así como viene siendo muy pesado manejar dos procesos que la mantengamos así podríamos tener dos vicerrectorías una de investigación y una de proyección social y posiblemente que dentro de la proyección social esté bienestar como una subdirección articulada a un asunto que sí se hace desde la subdirección de asesorías y extensión y es la responsabilidad social cuando ustedes miran otras estructuras como la Universidad Tecnológica de Pereira o la Universidad del Valle hay una vicerrectoría de bienestar y una vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar porque hay un vínculo directo con el sector productivo con el sector empresarial de la zona y en ese sentido por eso tiene que ver con la responsabilidad social entonces también tenemos que pensar en la universidad que tenemos en los alcances que tienen esos sectores y yo no sé si hasta allá es la proyección que se está pensando para bienestar pienso que sí es importante que vayamos de pronto tejiendo una idea y que pueda hacer que exista una vicerrectoría de extensión y proyección social y que allí esté articulado lo de bienestar con un asunto que es muy importante que es salud ocupacional que en este momento está en cabeza de una subdirección también que es la subdirección de personal que pues desarrolla todas las actividades de talento humano entonces yo sí pienso que podríamos ir pensando en que un criterio sea que los ejes misionales de la universidad sean los que estructuren las vicerrectorías y si eso puede ser un acuerdo entonces ya que vayamos pensando internamente esas vicerrectorías que alcance tendrían lo otro en relación con los departamentos y las facultades si me parece que bueno la la estadística que estaba intentando hacer Chucho pues digamos se queda corta frente al frente a las funciones y a la naturaleza de los saberes que articulan los departamentos es muy difícil equiparar una facultad con tres programas a un departamento con cuatro programas que maneja casi el doble de lo que maneja a veces una facultad como es el departamento de psicopedagogía un minuto más entonces a mí sí me parece que tendríamos que recomponer un poco esa lógica y aunque tenemos que crear criterios similares para pensar la estructura de la vicerrectoría académica sí tendríamos que pensar en las particularidades de los saberes que están en las facultades a nosotros en humanidad de los departamentos para nosotros tienen un sentido en humanidades y lo hemos trabajado así entonces sí valdría la pena escuchar esa experiencia más en relación con lo que los departamentos han logrado en función de su propia estructura interna académico-administrativa y sobre eso sí proyectar me parece muy difícil uniformar las cinco facultades en función de un solo tipo de estructura académica gracias profesora Sandra le damos la palabra al ingeniero César Beltrán sí buenos días básicamente es un complemento de información que quería compartir con la plenaria y de algo que se hablaba ayer que era sobre el caso de la oficina de sistemas que es básicamente la propuesta que se trabajó en el grupo de esta actual subdirección entonces digamos que en primer lugar se compartía de el por qué siendo hoy en día una subdirección pues podía llegar a ser una oficina asesora de rectoría en primer lugar pues sí efectivamente se hablaba que tiene una alta carga operativa porque sí es una carga operativa la que se hace allí pero precisamente atendiendo un poco lo anterior que mencionaba la profesora Sandra hay una parte digamos a tener en cuenta que es ver esta esta nueva estructura a futuro y pensando en la universidad no tanto en lo que está de pronto hoy en día o en quienes estamos hoy en día entonces bajo esa perspectiva yo sí quiero hacer ver un poco que la la oficina de sistemas hoy en día a pesar de ser una un elemento de una alta carga operativa como ya lo mencionaba tiene otras otras funciones importantes para tener en cuenta como en primer lugar pues el tema de la misma transversalidad que tiene que atiende todas las diferentes todas las diferentes vicerrectorías todos los diferentes estamentos de la universidad lo cual pues digamos esta ubicación le daría una mayor gobernabilidad en segundo lugar se manejan temas de innovación los temas de innovación pues obviamente o que es algo que se puede explotar a futuro son temas pues que no se pueden manejar pues en una en una posición pues más limitada temas de posibilidades de generar valor a través de la tecnología en lo cual pues la universidad pues tiene mucho de donde pues digamos poder implementar a futuro y esto por ejemplo va muy de la mano con la ley 1341 del 2009 esa ley es el marco general de las políticas públicas que rigen el sector de las TIC o sea pues digamos que hay de qué se habla se habla de que las labores de un CEO o sea las labores de un grupo de sistemas en una entidad en la estrategia de TI en Colombia tecnología de la información generar valor estratégico con la gestión de TI para la organización es una de las funciones que se deben cumplir desde esta oficina eso es algo pues digamos que aunque hoy en día de pronto no se vea mucho no se haga de pronto de la forma en que debería estarse haciendo pues es algo que a futuro se debe pensar y es algo pues que solo se puede lograr pues si uno está más cerca a la misionalidad de la misma universidad y otros temas pues por ejemplo como los que se mencionaban ayer el tema de la política de seguridad de la información que definitivamente eso es algo que no hoy en día pues si realmente no se tiene mucho y hay que implementar eso muy de la mano con una norma que es la ISO 27001 y un mensaje final o sea temas que por ejemplo como la transformación digital los procesos de transformación digital en cualquier entidad en cualquier organización en cualquier empresa pues definitivamente son temas que se hacen de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba esa es una reflexión final que quería dejar pues para justificar el porqué de la propuesta de que la oficina de sistemas quede como una unidad asesora de la rectoría Gracias ingeniero César le doy la palabra a la profesora Norma posteriormente a la profesora Carolina y luego al profesor Alexander tengo tres aspectos muy cortos uno es que pienso que la estructura orgánica de una institución se requiere es para generar estabilidad entonces desde esa perspectiva la estructura orgánica de la universidad no puede estar al bien de las contingencias por ejemplo del número de estudiantes me parece que eso sería grave son contingencias temporales que no pueden determinar dicha estructura el segundo aspecto es en referencia a las dificultades que se han venido planteando por ejemplo en relación con el bienestar universitario hay aspectos de esas dificultades que se enuncian que se resolverían simplificando procesos y procedimientos y no creando una vicerrectoría claro eso también tiene que ver con el tercer aspecto que quiero poner ahí que es el asunto de la descentralización yo creo que hay aspectos ahí de la misma administración universitaria que se pueden resolver simplificando esos procesos y también digamos descentralizando para que la cosa funcione eficaz y eficientemente como queremos bueno muy buenos días yo voy a retomar un poco el aspecto comunicación únicamente entonces creo muy importante que como lo hemos venido discutiendo creo que en todas las mesas el tema de las denominaciones no es un asunto cosmético sino que también potencia lo que se puede hacer al interior de cada una de las instancias de lo que se está discutiendo en este momento en este caso pues todos sabemos que nosotros en comunicaciones me refiero a la subdirección me refiero a comunicaciones y a misora en este caso estamos ubicados como en diferentes vicerrectorías si bien esto si bien esto ha sido algo que se ha llevado a través del tiempo si sería importante pensar en que una dirección de comunicaciones le permitiría a la universidad hacer dos cosas sobre todo que no se han logrado consolidar en primer lugar el tema de las comunicaciones corporativas que ha venido trabajando Ricardo efectivamente para transformar este aislamiento de pronto interno que tenemos y la comunicación efectiva externa pero el otro elemento es la producción de materiales educativos y pedagógicos en este caso específicamente estamos haciendo énfasis efectivamente en que es necesario difundir lo que tenemos lo que sabemos lo que hacen las facultades los maestros los grupos de investigación etcétera pero no podíamos perder de vista que si estos equipos se unifican bajo una dirección se podría generar además material educativo y pedagógico para educación básica para educación media para educación rural es decir la producción de material educativo y pedagógico no tiene que ser únicamente un ejercicio endogámico de mostrar qué hacemos que es importante sino también de la producción de otro tripo de material que se pueda proyectar es decir que esto tendrá una relación directa con lo que llamamos extensión y proyección social en la universidad entonces para dejarlo allí pendiente la otra para comunicarles también que nos hemos reunido nosotros desde el año pasado para mirar la producción de un documento de política de comunicación de la universidad sobre eso ya tenemos unos avances allí importantes y hemos definido como equipo tres elementos uno es informar que evidentemente tiene que ver con la comunicación el segundo es educar y el tercero es formar si queremos tener una dirección que haga producción de material educativo y pedagógico no se puede invitar únicamente al maestro que se siente para que le hagamos una grabación en radio o en televisión sino que también se vuelva una persona que pueda producir y construir desde su saber y su conocimiento un tipo de material que llegue a diferentes públicos tanto internos como externos de la universidad entonces considero que organizarlo en una dirección sí potencia un centro de comunicaciones o una dirección de comunicaciones para fortalecer la extensión y la proyección social de la universidad gracias profesora le damos la palabra al profesor Alexander y posteriormente a la doctora Claudia y a Cristina bien yo voy a decir dos cosas muy puntuales de hecho me va a sobrar tiempo le regalo un minuto a Crisanto que me sobre mire no sé hasta dónde vamos a llegar hasta dónde alcanzamos a llegar con esta idea de la reforma antes de que termine esta administración pero yo sí creo que hay algunas cosas básicas que sí podríamos hacer es decir como pensando esto en etapas en una primera etapa una de ellas es que si este trabajo que se hace de aquí a junio permite que se rompa la división entre profesores de pregrado y profesores de posgrado en algunas facultades de la universidad habremos hecho mucho una tarea casi inmediata es disolver el departamento de posgrados en la facultad de educación porque el hecho de que exista un departamento de posgrado ya institucionalmente legitima que haya profesores de posgrado solamente de posgrado o sea por la vía institucional nosotros hemos naturalizado esta distinción esto ha hecho carrera en cosas terribles como por ejemplo que hace unos años no muchos profesores vinculados al doctorado pues pidieran la mayor parte de la carga en el doctorado y se sintieran por ello de mejor familia es decir hizo carrera en la universidad que no ser profesor de pregrado era una aspiración yo creo que eso es terrible eso es lamentable eso no puede ser si uno mira en otras universidades públicas del país los profesores son profesores de pregrado todos y todos tienen que enseñar en pregrado uno no se imagina supondría que alguien se doctora porque quiere ser peor profesor de lo que era uno supondría que alguien se doctora porque quiere seguir haciendo investigación pero sobre todo porque quiere seguir siendo docente y mejor docente y eso es especial y particularmente en pregrado entonces si logramos al menos eso yo por lo menos yo me daría me daría por bien por bien servido parecía ayer no sé cómo les fue en los demás grupos pero por lo que yo escuché que había casi que un consenso en que no hubiese más departamentos que los departamentos son muy importantes sí para unas facultades más importante que para otras pero parecía que había como una tendencia a que si se disolvían los departamentos quizás no se perdía demasiado pero en cualquier caso vamos a suponer que ese fuera un consenso de esta reunión que sacamos el limpio también eso esa segunda cosa importante claramente en la discusión lo que veíamos es que si ese fuese digamos un curso de acción eso no significaría pensarse la reforma como recorte o sea si esa es la decisión eso significa que las facultades se tienen que organizar de una forma distinta a como están organizadas porque muchas de esas funciones de mediación y de articulación entre los programas en las facultades los tendría que hacer claramente la decanatura con una estructura distinta con una forma de concepción distinta o si no la reforma sería recorte y entonces caeríamos en aquello que hemos estado diciendo que no debería ser Crisanto te doy el minuto y medio que me queda no quedó devuelva Crisanto devuélvale el minuto ya no quedó le damos la palabra a la doctora Claudia Constanza jefe jurídica si se oye aló gracias primero con todo el respeto que me merece la doctora Marta y no con el ánimo de polemizar sino con el sentido de aclararles y hacer uso de lo que me decía el señor viviescas de que la oficina jurídica se pronunciara con las normas el código disciplinario único que es la ley 734 del 2002 nuevo en su momento porque antes regía era la 195 200 del 95 perdón entonces tenía otras denominaciones la oficina de control disciplinario interno con esta ley 734 le dice en su artículo 76 que es un deber el control disciplinario interno de la entidad y le dice que todo organismo debe crear esa unidad u oficina de control disciplinario interno dándole así como el nombre taxativo que debe denominarse a esta unidad la función pública que quien es la que da las pautas la política en materia de organización y estructuración administrativa emitió una circular conjunta con con la Procuraduría General de la Nación es la número 001 del 2002 expedida el abril 2 del 2002 habla de todo esto y utiliza seis hojas para aclarar que definitivamente es oficina de control disciplinario interno y me voy a permitir leer un parrafito que creo que resolvería lo que para ustedes se les dificulta y es llegar a confundirla con la oficina de control interno y dice así título la oficina de control disciplinario interno y la oficina de control interno institucional en el artículo 74 del código disciplinario además de contemplarse el deber de otorgar la oficina de control interno disciplinario se establece en el numeral 31 el deber de adoptar el sistema de control interno y la función independiente de auditoría interna de que trata la ley 87 del 93 y demás normas que lo modifiquen y complementen por el nombre dado en la nueva disciplinaria a las oficinas u unidades disciplinarias sea de control interno disciplinario o de control disciplinario interno se tiende a confundirlas con las oficinas de control interno institucional de que trata la ley 87 del 93 a este respecto se debe precisar que las funciones de una y otra oficina son incompatibles entre sí pues la función de la oficina de control interno institucional o de gestión en relación con la unidad u oficina de control disciplinario interno es la de verificar que se ejerza adecuadamente la función disciplinaria es decir que se agoten los procedimientos señalados en el código disciplinario se respeten los derechos de los disciplinados consagrados en la constitución política y en la ley y se den cumplimiento a los términos establecidos en las normas disciplinarias pero en ningún momento la de adelantar los procesos disciplinarios entonces una es de gestión y otra es de deber funcional todos los servidores públicos tenemos unos deberes funcionales y esos a los que faltamos que están muy señalados taxativamente en la ley 734 son los que debemos cumplir y obedecer y son por los que nos investigan disciplinariamente y por ellos obtenemos sanciones como multas amonestaciones destituciones etcétera pero muy diferente es la que ejerce el control interno donde van a ver nuestra gestión y allí podemos implementar acciones preventivas correctivas pero jamás vamos a llegar a ser multados ni destituidos ni sancionados de esa manera por faltar a mi gestión eso para que quede claro ahora la dueña y titular de la oficina obviamente la doctora Marta y es su deber verificar si el nombre que me doy es ese o no me lo doy así que respeto su posición doctora tiempo en cuanto un pedacito un minuto en cuanto a lo que he visto aquí déjenme decirles que he visto que han dado sus opiniones pero que no se están ciñendo a la parte objetiva muchos lo hacen de una manera subjetiva y creo que si vamos a hacer una reforma es sacudirnos es movernos es desestabilizarnos a muchos nos puede afectar no nos va a gustar voy a sentirme menos a otros nos va a gustar voy a sentirme más pero no es eso señores es miren la institución para dónde la quiero proyectar qué es lo que quiero cómo la voy a posicionar en el mercado frente a las demás universidades qué es el goodwill qué es la razón de ser que yo le voy a dar ahora para que a un futuro seamos competitivos con los demás era eso gracias gracias doctora le damos la palabra a Cristina gracias bueno ante todo vuelvo y me presento soy Cristina Gabona funcionaria administrativa de la universidad pedagógica y presidente de un sindicato que se llama Sintra Unal aquí sencillamente lo que quiero y con todo respeto es que también se nos respete a nosotros los funcionarios hoy desde ayer me he sentido como el pueblo se sentiría en el congreso sentada en una plaza donde solo hay sabios el hecho de que no seamos maestros como ustedes como ayer una profesora nos decía colegas entonces yo me sentía discriminada porque es que yo no soy colegas en este momento de ustedes aquí lo que quiero también es llamar la atención en que nos desarmemos en nuestro grupo les decía lo que queríamos que hicimos desde un comienzo es arreglar la casa porque la casa está muy desordenada hay partes del comedor en la alcoba el comedor está torcido la idea es arreglarlo dejarlo que sea dinámico estructural aquí con respecto a los departamentos cuando nos reunimos como estatuto general con respecto a los departamentos pregunté qué diferencia hay entre departamento y programa porque es que eso es lo que vemos nosotros los funcionarios qué vemos los funcionarios en el programa el administrativo es grado 8 y en el departamento es grado 12 y en la facultad es grado 14 esa es la diferencia eso es para nosotros los administrativos hoy ustedes están diciendo que programa entonces nos meten todo pues sí nosotros respetamos eso pero también respetamos era eso qué diferencia hay entre departamento y programa hubo una gran cómo se dice diálogo y quedamos en que programas pero la idea es generalizar porque acá el estudiante cuando se gradúa no se gradúa licenciado en el departamento de programa o licenciado en el perdón licenciado en el departamento de biología y otros no se gradúan licenciado en el programa de educación comunitaria todos no se gradúan como licenciado en eso con respecto a los departamentos con respecto a institutos centros en el estatuto general en el proyecto estatuto general están las definiciones no nos las inventamos se sacaron desde una norma legal entonces ayer hablaban de que una facultad fuera un instituto que un instituto fuera un departamento entonces no el regirnos a lo que ya está estipulado desde es más desde nuestro estatuto general viejito no el que estamos reformando entonces aquí voy a lo que decía la profesora Olga que hagamos un libro un estudio no porque es que eso se va a quedar ahí guardado en el anaquel de la biblioteca trabajemos desarmémonos así como ustedes maestros nos dicen ay pero es que el funcionario no quiere aprender Orfeo hoy quiero decir que son ustedes los que no quieren cambiar nuestra casa ustedes muchos aquí los estudiantes duran 5 años 7 años y se van nosotros seguimos llevamos 25 30 años queremos concursos cuando nos hablaban de reestructuración dijimos como sindicato no no queremos reestructuración porque reestructuración es acabar con esto estamos mirando que no es acabar es expandirnos que significa eso que desde la parte de los administrativos vamos a crecer van a haber concursos los supernumerarios van a tener ese carácter de que estar en carrera del que la secretaria que estudió hoy en día es abogada va a poder ejercer porque se va a poder ubicar el que es auxiliar administrativo y estudió periodismo se va a poder ubicar un minuto como algo así gracias bueno en cuanto a lo de la parte de que hoy en día es subdirección de recursos aquí lo que queremos es y se dijo ayer en nuestro grupo número 3 lo que ponernos en el desde el puesto de funcionario cuando si yo quiero que si mi jefe quiere estar en la radio hay que llamar a un lado y es un proceso diferente si queremos hacer historias con futuro hay que llamar a otro lado y es otro proceso diferente si queremos al fondo editorial hoy en día no sé cómo el fondo editorial es otro proceso diferente lo que se quiere es que sea un solo proceso y que sea más dinámico que el engranaje sea más bacano que nos ayude que no tengamos que decir a quien tengo que llamar por prensa a quien tengo que llamar por radio sino que sea un solo un solo proceso y no tanta burocracia como decíamos creo que y que no se nos olvide porque tampoco lo hemos tocado muy bien lo de la isla del doctorado y lo de el consejo de participación gracias gracias Cristina le damos la palabra a Amparo bueno muy buenos días yo si quiero felicitar al señor rector porque él se ha tomado el trabajo y su equipo de planeación todas las personas que han estado trayéndonos estas proyecciones estas propuestas y pero también hacer un llamado a las personas que el rector convocó y que al crear el comité nosotros los que hemos estado desde un comienzo vamos muy poquitas personas a participar y por ejemplo el comité de reestructuración creo que todos tres son importantes pero este este y el del comité de estatuto es el futuro de nosotros y aquí dice el rector o su delegado el vicerector administrativo o su delegado el director del IPN que virilla por su ausencia el jefe de oficina jurídica el subdirector de personal el jefe de oficina de planeación y desarrollo un representante por cada uno de los sindicatos existentes por eso en nuestra presencia acá porque muchos se preguntaban por qué estábamos los sindicatos aquí ASPU Sintraunal Sintraupene quienes podrán acompañarse en reuniones con un delegado más por cada organización la representante principal de los estudiantes al consejo superior entonces yo sí quiero de verdad hacer un llamado muy fraternal porque esta función no termina aquí es cuando más trabajo va a tener y es cuando tenemos que tener esa responsabilidad que nos depositó el señor rector y de los compañeros que nos eligieron para estar aquí en su representación los aportes que hacía el representante del doctorado son muy importantes pero qué chévere que él también asista porque él también está en un comité que es él está también en un comité y sus aportes serían muy pero muy valiosos porque se está tratando el tema del doctorado y referente quiero también dar mis razones porque no estoy de acuerdo en la conformación que la universidad sea instituto si nosotros nos acordamos y los estudiantes no me dejarán mentir el movimiento de la Mane fue un movimiento fuerte que tumbó las posibles reformas que quería ser santos y si nosotros nos tomamos el trabajo de mirar esa reforma la primera universidad que afectaba era la Universidad Pedagógica Nacional donde la propuesta de esto era transformarlo en instituto y centro de altos estudios para mí la universidad debe engrandecerse y en este momento el doctorado ha sacado la cara por la Universidad Pedagógica Nacional el doctorado ha sido un ente que así sea una rueda suelta creo que nos ha dado un gran orgullo a la universidad si nosotros leemos y en el futuro van a saber por qué no me atrevo a decirlo pienso que desde allí se debe encaminar la universidad que salgan doctores para otras universidades pero que los doctores que se preparen lo que decía a alguien que me antecedió en la palabra es que no se crean de mejor familia sino que todos somos pueblo y estamos enseñando para el pueblo muchas gracias Gracias Amparo el profesor Carlos Cañón Buenos días me voy a referir a algunas de las cosas que se han comentado aquí sobre todo una pregunta que hacía Linda hace un rato que tiene que ver con la definición de si vamos a tener departamentos y cuál es la diferencia entre un departamento y el programa el día de ayer escuchaba yo que parte de lo que causaba como cierto cierto cuestionamiento era que dentro del estatuto general la propuesta de estatuto general se hablaba de cargos académicos administrativos porque cargo académico administrativo se deberían ser administrativos si partimos del 1279 el artículo 17 los decanos directores de departamento todos son académico administrativos que nos lleva a nosotros a pensar o a proponer en principio la desaparición de los departamentos y dejar las facultades y los programas no es recargarle el trabajo al decano porque algo que he estado escuchando en esta mañana es entonces hay que redefinir y todas esas funciones del director de departamento pasárselas al decano ese mismo artículo el artículo 17 para la asignación de puntos establece la asignación de seis puntos a directores de programa de programas curriculares el artículo 17 establece en el literal C decanos directores o jefes de división jefes de oficina directores de oficina de investigación extensión o de programas curriculares hasta seis puntos entonces se puede crear el director de programa cuál sería la ventaja que tendría crear los directores de programa por un lado quitamos podríamos estar quitando los coordinadores de programa que en este momento cumplen funciones académicas administrativas como parte de su asignación en el plan de trabajo pero que no tienen ni reconocimiento salarial no tienen funciones administrativas reales no tienen toma de decisiones son únicamente un apoyo del director de departamento podrían asumir funciones que asume el director de departamento en este momento como directores de programa entonces no habría que enviarle esas funciones que tiene el director de departamento al decano sería revisar las funciones ver qué funciones serían para el director de programa si así se quiere y qué funciones tendría el decano y además simplificaríamos qué podemos nosotros que hemos visto no sé si todos aquí hemos tenido la experiencia muchas veces un estudiante tiene una dificultad acude al profesor después tiene que ir al coordinador de programa el coordinador de programa lo manda para el director de departamento y es una cadena de paso a paso en la redistribución y redefinición de funciones se pueden establecer unas funciones particulares para uno y otras para el otro tendría un reconocimiento determinado un reconocimiento salarial y además eso haría parte de su hoja de vida es una posibilidad que tenemos la otra posibilidad nosotros no podemos tener una universidad estructuralmente determinada en un organigrama que no cumpla con ese organigrama en todas sus dependencias entonces tendríamos que pensar a mirar cómo hacemos con facultades como educación física y artes donde o no hay departamentos o hay programas que no están adscritos a un departamento habría que crearlos para que se ajusten a la estructura cuál habría entonces qué tendríamos que mirar cuál es la vía más adecuada o la forma más viable de ajustar la estructura yo vería más complicado crear departamentos en educación física y en artes atendiendo a las diferencias entre los programas que no están en programas o tendríamos que crear un departamento para cada programa que no está incluido en un programa y lo que haríamos es lo que ya se dijo aquí burocratizar más la universidad eso es todo muchas gracias 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 profesor cañón bueno creo que cerramos esta primera etapa de plenaria de aportes y vamos a proceder con nuestra agenda pero quisiera proponer un cambio y es el siguiente parece importante definir con tiempo la ruta de trabajo algunas propuestas se hicieron por ejemplo que hiciéramos una amplia reunión de directores de departamento con coordinadores para que escucháramos sus experiencias y debatiéramos justamente con ellos el asunto dos también se proponía que se hiciera una reunión de los grupos de comunicación llamémoslo así genéricamente aunque no es lo correcto y del grupo editorial para que consolidáramos una propuesta al respecto y así podríamos proponer otras comisiones de trabajo desde luego hay que tener en cuenta también un asunto las comisiones de estatuto general y de reforma orgánica que se crearon por resolución tienen una creación que expiró de acuerdo con lo que concluyamos ahora entonces las renovaríamos y veríamos si es necesario que entren nuevos miembros a ellas y su continuidad por supuesto pero me parece muy importante también definir la ruta de trabajo con respecto a la comunidad universitaria y particularmente me parece importante hacerlo con los estudiantes creo que el tema es complejo pero hay que hacer algunas aclaraciones que incluso se hicieron en este escenario Cristina por ejemplo resaltaba la importancia que la reforma puede tener para los funcionarios por supuesto para los trabajadores para docentes para todos para la universidad y este es un mensaje muy importante para los estudiantes porque aquí en ningún momento hemos hablado de que tenemos que hacer una reforma porque hay un mandato del gobierno nacional o del ministerio de educación no de ninguna manera estamos proponiendo una reforma ante todo porque la universidad lo necesita porque así lo discutimos en su momento cuando elaboramos el plan de desarrollo institucional y esto hay que decirlo y entonces establecer la ruta de trabajo con la participación de los estudiantes para que ellos en su autonomía como estamento tengan la posibilidad también de opinar el día miércoles nos reunimos con un grupo de ellos tenemos una participación aquí y entonces anoche discutíamos algunas propuestas de lo que podría ser también esa agenda de trabajo y lo cierto es que la tenemos que hacer entre todos ¿no? y hay que promover un compromiso desde los programas desde los departamentos para lograr esa participación creo que lo hemos analizado muy respetuosamente el asunto no es de citar asamblea para escuchar opiniones creo que hay que empezar es un trabajo por supuesto que nos dé una ruta que sí podría ser sometida asamblea para que se apruebe esa ruta pero tiene que ser una discusión que nazca en el aula en el salón de clase que comprometa al profesor con los estudiantes que pase a los programas que permee los departamentos y las facultades y un poco es entonces la invitación para que con tiempo en este espacio discutemos discutamos perdón esas rutas con las propuestas repito ya había una propuesta con respecto a programas o departamentos para reunir allí hay otra propuesta con respecto a comunicaciones entonces también que abordemos la ruta para concretar la participación de la comunidad universitaria y particularmente de los estudiantes a quienes además saludo porque nos están siguiendo a través de la comunicación stream bueno tienen la palabra ahora que veo egresadas porque yo sí distingo por supuesto a Linda como egresada bueno la ruta para la participación de los egresados que no se quede solamente en el centro sino que podamos generar una participación mucho mayor de ellos a mí me parece que en la ruta que vayamos a consolidar es importante que tengamos como una fase inicial de comprensión de cómo es la universidad doy en varios de los grupos se evidenció que a veces por ejemplo la vicerrectoría administrativa y financiera la gente no sabe cómo es que está conformada qué dependencias están adscritas cuáles son sus funciones cómo está relacionada con las otras vicerrectorías y otras dependencias entonces yo sí creo que es antes digamos de los grupos focales para mirar la reestructuración podríamos hacer grupos focales si se quiere por rectoría y vicerrectorías para explicar cómo funcionan estas dependencias y para mostrar cuáles son los problemas que tienen estas estructuras para seguir funcionando de ese modo y ahí sí poder empezar a mirar caminos para la transformación así como vamos a hacer reunión con coordinadores y directores de departamento para que desde la experiencia de administrar un programa y varios programas en el marco de un departamento podamos ilustrar la pertinencia o no de mantener los departamentos en el marco de las facultades también creo que es muy importante conocer de manera más amplia la universidad yo lo digo sobre todo por algunos colegas que no tienen digamos claridad sobre ese funcionamiento y creo que la mayoría de nuestros chicos tampoco saben cómo es que funciona efectivamente la universidad entonces participar en un proceso de reestructuración orgánica sin estar como sin clarificar qué es lo que tenemos me parece que es difícil si hacemos ese primer ejercicio creo que después podrían fluir propuestas más atinadas y pertinentes la palabra a Marta a Efibio y a la profesora Isabel bueno primero que todo presentarles excusas porque por cuestiones de salud que muchos de ustedes saben ayer no me fue posible estar en la jornada de la tarde voy mejorando pero ahí voy y lo otro es con relación a lo que decía el profesor Adolfo y la resolución de la conformación de los tres comités sabemos que hemos estado trabajando parte de los integrantes de manera muy juiciosa en el comité de reforma del estatuto general y de reestructuración orgánica pero infortunadamente no sé qué pasó con el comité de planta física y se bloqueó absolutamente creo que han tenido dos reuniones creo que no han tenido más reuniones no sabemos qué pasó con ese comité tan importante y también tan relevante para todo este asunto de la universidad y lo otro es hacer un llamado fraterno a las personas que integran estos comités porque desafortunadamente en varios de los casos en donde no estaba presente el jefe o la cabeza principal de alguna dependencia mandaba un delegado y oh sorpresa que resulta que la persona que estaba enviando como delegado era una persona muy nueva en la institución que desconocía mucha de la trayectoria de la universidad y del instituto obviamente del pedagógico entonces era como que una persona que simplemente las poquitas veces que estaba ahí se sentaba y pare de contar y tampoco se veía una verdadera articulación entre ese delegado y la persona que lo enviaba porque se notaba que no había una comunicación oportuna sobre las propuestas o las opciones que tenían para aportar a cada uno de los comités entonces es un llamado fraterno con relación a esto y ojalá pues esa conformación sí de los comités abarque más dependencias porque es necesario y es prioritario sobre todo que en todos se dé la asesoría o se garantice la presencia jurídica porque también es una una asesoría muy importante para poder definir muchas cosas gracias Marta la palabra a Efidio bueno pues buenos días creo que Marta se me ha la junte un poco a lo que quería decir empezando pues nosotros que hemos sido juiciosos en todas las reuniones nunca hemos faltado y muchas veces pues de pronto tenemos que estamos avanzando mucho pero también nos quedamos quisiera de pronto comentar y esperar de que se tratará como más concretamente los temas nosotros en el grupo ayer hablábamos de la escuela materna la posición que la escuela materna quiere tener que no quiere estar vinculada directamente al pedagógico pero no hay una persona que defienda o argumente esa posición entonces no sé si se pudiera trabajar de pronto más concretamente y con las dependencias que van a estar involucradas por lo menos en esa siguiente charla que tengan un representante para que argumente su posición respecto a lo que quiere la entidad del grupo la vicerectoría el coordinador y otra invitación especial es a los profesores y a los estudiantes creo que como universidad vincula más a estudiantes y a profesores que a nosotros mismos como trabajadores nosotros por lo menos los trabajadores oficiales estamos en dos dependencias que son servicios generales y bienestar universitario pero la parte académica nosotros la trabajamos como trabajadores pero creo que involucra más a la academia y ahí deberían estar los profesores y los estudiantes porque a veces damos un punto de vista de trabajador más es otro el sentir del estudiante o del mismo profesor que como le digo pueda dar argumentos para uno u otro lado entonces la invitación es que de verdad necesitamos la participación más concreta de estudiantes y trabajadores en esas comisiones sobre todo en Bogotá que creo que está yendo solo un representante de estudiantes el representante de egresados y el profe Cañón así a grandes rasgos que no es una mayoría sabiendo que la reforma está más involucrada hacia la academia que hacia la parte administrativa o que involucre a nosotros como sindicatos que a veces nos cuestionan muchas gracias gracias Efidio profesora Isabel bien buenos días a todos yo lo que quiero digamos sumar a la propuesta de que sean los directores de departamento y los coordinadores de programa de las distintas facultades que lleven a cabo una reflexión exhaustiva a propósito de si dejamos o no departamentos o facultades programas institutos en aquella facultad donde se habla de instituto sugiero que a este grupo se sumen los representantes de profesores tanto de departamento como de facultad y en una primera etapa se trabaje se discuta en las facultades partiendo pues de esa realidad propia de cada facultad pero que luego estos mismos directores de departamento coordinadores y representantes se reúnan con los de las otras facultades para establecer qué diferencias hay qué hay en común y ojalá sacar una propuesta de allí al respecto Gina la jefe de control interno Crisanto con los dos minutos que tiene ahí de regalo y posteriormente los estudiantes que están terminando una propuesta que nos quieren hacer desde el punto de vista de cómo abordar metodológicamente el trabajo buenos días en consonancia con lo que decía el profesor Carlos la denominación del cambio de dirección de departamento a escuelas a instituciones tiene que pasar también sobre todo por lo que nos diga el decreto 1279 y las implicaciones en el tema salarial y responsabilidad de los cargos a designar se tiene que hacer una discusión a fondo sobre las funciones las responsabilidades y demás pero adicional también las implicaciones que le acarrearía a los profesores que asuman estos cargos académicos administrativos en su tema salarial y prestacional nosotros en el mismo en el grupo 1 le exponía que si se cambia la denominación de un dirección de departamento a escuelas instituciones tiene una implicación salarial a los profesores en un reconocimiento de 4 a 2 o sea ya no serían 4 puntos o 6 puntos sino serían 2 puntos y el tema de responsabilidad en proporcionalidad con el salario implicaría el tema de la afectación de las funciones de los profesores entonces también es importante que dentro de las discusiones académicas que se vayan a realizar para determinar si son direcciones de departamento si son escuelas si son instituciones y demás también tengan en cuenta las restricciones que nos da la normatividad en la formulación de la pregunta inicialmente que se planteó en el primer ejercicio indicaba unidades académico administrativas son facultades programas institutos y centros si la definición queda en ese sentido como unidad académica administrativa la restricción quedaría en facultades programas institutos y centros se excluiría a otros cargos académicos administrativos que están siendo reconocidos por el decreto 1279 y a los cuales iríamos en contravía de la normatividad del gobierno nacional como son esos puntos reconocidos a la rectoría secretaría vicerectorías entonces en esa orden de ideas planteé en el grupo uno que la denominación de unidad académico administrativa se deje como unidad académica y las implicaciones de temas salariales en cargos administrativos y académicos las dejemos ceñidas con la norma macro que sería el decreto 1279 del 2002 entonces sería algo para tener en cuenta no sólo en función de la reestructuración de estas unidades y también en implicaciones salariales que como se escucharon en los cuatro grupos no se les reconoce a los coordinadores pero que sin embargo desde el comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje sí se hace la diferencia es que los puntos de dirección son mayores a los puntos de coordinación entonces hay que tener la aclaración de cuál es lo que le beneficia en tema de responsabilidad y prestacional a nuestros profesores que ese es el fin que tenemos como comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje gracias en efecto creo que es importante hacer un ejercicio jurídico sobre la propuesta que nos ayude a comprender la relación que esto tiene con las normas no solamente no solamente con el 1279 sino con las denominaciones etcétera etcétera por otra parte importante hacer una aclaración el trabajo en la reforma debe tener varias etapas definir la estructura el organigrama que es en parte lo que hemos abordado primero nos llevará inmediatamente a definir la planta que necesita esa estructura y allí me parece muy importante discutir los concursos los grados los ascensos con absoluta transparencia pero sobre todo pensando en el personal que tenemos en la universidad en esto hemos sido claros ¿no? de lo que se trata es justamente de aprovechar la existencia y la experiencia que tenemos y por supuesto hay que examinar el asunto presupuestal ¿no? para mirar de qué manera podemos enfrentar las cosas ayer por ejemplo había un comentario eliminar los departamentos beneficiaría presupuestalmente a la universidad yo creo que en absoluto porque entonces habrá que hacerle un reconocimiento mayor que lo necesitan a los directores de programa habrá que mirar entonces cómo entran en el puntaje del 279 en cuanto asumiría más claramente un papel de directivos etcétera etcétera entonces pues eso hay que estudiarlo pero yo sin embargo considero que el principal camino que debemos emprender es cómo consolidar la universidad cómo hacerle ganar un mayor reconocimiento en los campos del saber que manejamos creo que la reforma debe apuntar a ello ya miraremos la manera de acudir al gobierno nacional al ministerio de hacienda en particular que es lo que hemos dicho empezando por el departamento de la función pública solamente si tenemos un proyecto concreto sustentado podemos argumentar ante el gobierno nacional las necesidades que tenemos y convertir en bandera esa perspectiva de universidad que queremos un poco en eso es que su rayo yo debemos trabajar también le damos la palabra a Adelia Matilde de control interno y posteriormente a Crisanto de bienestar bueno primero darle las gracias por este espacio participativo y democrático pues de esta forma es que se construye lo segundo quería era como proponer que se saquen unas conclusiones generales sobre el ejercicio que se hizo ¿por qué? porque mirando casi que todas las discusiones y exposiciones nos centramos en tres puntos lo de los departamentos facultades la estandarización en ese sentido sobre crear la vicerrectoría de bienestar sobre el punto de comunicaciones pero hay algunas discusiones que faltaron sobre otros temas que fueron propuestos dentro de esta reforma como la oficina de sistemas como lo de gestión documental la creación de la subdirección de infraestructura y mantenimiento y la creación de la subdirección de contratación son temas que pues sobre todo estos dos últimos nadie los tocó entonces la nueva metodología debe garantizar que digamos todos los temas sean abordados para lograr pues que se saquen conclusiones y se tomen decisiones muchas gracias Crisanto en primer lugar tuve una omisión en la presentación además de los cinco grupos es importante contarles que para este año se ha creado un grupo de convivencia al interior del bienestar universitario que lidera el compañero Mario Quesada y que tiene por objetivo pues abordar ese tema tan álgido y tan complicado que se nos ha vuelto especialmente en el último año lo segundo que querría decir es que en los últimos 20 años la universidad ha tenido varios intentos de reforma todos todos sin no llegaron a feliz término el último intento sistemático juicioso con reuniones de comisiones en muchas en varias partes del país entre otras billeta en ese momento fue en el año 90 en el año 89 con la profesora Graciela Maya de Ochoa y traigo a colación eso porque lamentablemente la universidad desde el decreto 80 del 80 y me imagino que atrás seguramente fue así se ha negado sistemáticamente a reformarse las reformas que han que han hecho curso han venido impuestas por la legislación interna vía decreto 80 del 80 ley 30 y por todas las normas de la acreditación entonces y un intento juicioso muy interesante que hubo en la década de los 80 cuando se crearon los programas transversales de educación economía y política educación y sociedad que transversalizaban toda la universidad no se formalizó y se perdió en el tiempo entonces traigo esto a colación porque de veras que aquí hay como dice el dicho sin pausa sin prisa pero como es el cuento sin prisa pero con pausa bueno el cuento es que el cuento es que el cuento es que quienes están planteando que aquí se está que de aquí va a salir que aquí se está cocinando una reestructuración una reforma de la universidad para mañana hay que decir hay que decir que esto demanda de muchísimo tiempo y es para el mediano y el corto plazo y en ese sentido la propuesta de la profesora Sandra de que iniciemos una fase de comprensión de lo que tenemos actualmente es muy importante en estos días muchas personas se han percatado de cosas que se desconocen totalmente de la universidad y es muy importante que toda la comunidad universitaria se percate de esas y además todo esto que salga de aquí tiene que volver nuevamente a la comunidad universitaria probablemente por supuesto como digo esto es un trabajo de mediano y de largo aliento y no va a depender exclusivamente de un gobierno universitario de una administración pero como comunidad universitaria los insumos que surjan de acá tenemos que hacerlos valer en el tiempo y por eso es muy importante que se socialicen y se conozcan ampliamente Bueno nos queda una intervención de los estudiantes que pidieron tres minutos tres minutos más para terminar una propuesta de trabajo que están haciendo y vamos a continuar bueno vamos a darle dos participaciones más a Arnulfo y a Gina nuevamente buenos días he estado como dicen muy atenta a muchas cosas desde ayer y entre unas de las que más inquieta exactamente pareciera ser es como como digo yo el efecto estómago porque muchas veces pensamos es en qué voy a ganar o qué voy a perder antes de saber realmente qué es lo que quiero hacer ahí el efecto estómago lo digo yo porque parece ser que estuviera como defendiendo mi espacio cómo voy a quedar o a dónde voy a ir pienso que esta intención de reestructura nos lleva más es a pensar cuál es el futuro de la universidad hacia dónde vamos qué queremos y desde ahí es que tenemos que pensarla hoy estamos aquí mañana no sabemos pero creo que la intención de todos es que la universidad crezca no solamente interna sino externamente y se pueda proyectar realmente a lo que es desafortunadamente la competencia pero dentro de esas competencias exactamente es lo que tenemos que aprovechar muchos se han preguntado también sobre la estructura de la planta que vamos a necesitar como lo decía el señor rector necesitamos primero saber cómo vamos a quedar en una estructura para saber qué es la planta de personal que necesito para esa estructura cuál es la ventaja que yo siempre he anotado en esto es el saber el saber hacer y el cómo lo debo hacer y eso es lo que nos lleva a la competencia y muchas veces olvidamos esa competencia que tenemos cada uno en su deber ser y el cómo lo voy a hacer y muchas veces nos preocupamos es por saber si tengo o no tengo el título si soy o no soy titulado si soy doctor si soy magíster y este tipo de situaciones a veces nos coartan a la misma gente que puede saber hacer muchísimo más que aquellos que tienen tres y cuatro títulos y lo digo con conocimiento con experiencia la universidad es su generis y es única y por eso es que muchas veces cualquier funcionario de la universidad puede llegar a ser muy buen funcionario en otro lado pero no sucede lo contrario no un funcionario del ministerio de otro estado puede llegar a ser tan buen funcionario en la universidad porque hay un conocimiento interno que no se puede perder y es desde ahí que desde la subdirección de personal exactamente se piensa en que tanto la planta de personal como el nuevo manual de funciones debe establecerse sobre más sobre la competencia que deben de tener los funcionarios a sobre el perfil que deben de tener y en la universidad han habido varios ejemplos fácilmente podemos hablar de funcionarios que pueden ser muy buenos ingenieros pero no desarrollan su función como debe ser otros que un caso que creo que todos conocemos es el de un funcionario que fue secretario general por más de 18 años y su perfil académico era un ingeniero de sistemas y era uno de los mejores secretarios que hubo en la universidad son de ese perfil y de esas situaciones que muchas veces nos olvidamos las competencias y lo que aprendemos en la universidad es muy importante para realmente construir esa planta de personal y no perder ese conocimiento que se ha adquirido durante los tiempos muchas gracias Gracias Gina Hay dos cosas que sí de pronto me dejan preocupada sobre la intervención que hace el compañero Crisanto y también la intervención que hace el subdirector de personal Arnulfo y es que en la historia se ha visto que estas discusiones de reestructuración orgánica vienen desde hace mucho tiempo pero las unidades académicas y administrativas siguen operacionando con los mismos funcionarios y la universidad ha cambiado la universidad ha crecido somos más ¿qué me preocupa? que estamos en discusiones de reestructuración orgánica y estamos operando con equipos que operaban en los 80 en los 90 y ya la infraestructura ha cambiado entonces de una forma invitar de pronto a que mientras que se adelantan estas discusiones de reestructuración orgánica se piensen en vías que permitan que las unidades que están congestionadas por funcionarios que esperan poder uno tener cualificación en sus cargos y adicional que sus operaciones y funciones puedan desagregarse porque estamos con una sobrecarga laboral impresionante puede hacerse una forma de emergencia para mitigar estas situaciones por ejemplo es una situación por ejemplo en el CIAR fue constituido con 14 funcionarios estamos trabajando con 7 atendemos solicitudes de 933 profesores que hay y por cada profesor recibimos de 5 a 10 solicitudes es decir que dentro de las posibilidades que tenemos estamos trabajando excesivamente para cumplir pero las dinámicas propias de la universidad han cambiado en el 2002 la universidad era una en el 2018 es otra entonces si de pronto para que se mire desde la perspectiva de las unidades que tienen una sobrecarga para poder mitigar mientras que se hacen las discusiones que son importantísimas y que son trascendetales para la universidad pero si de pronto para que se tenga en cuenta esa situación gracias bueno gracias voy a dar la palabra a Amparo y creo que cerramos con esta intervención sí gracias pienso que mi antecesora tocó un punto muy importante y es de verdad hacer un llamado nuevamente fraternal a los jefes de departamento a los decanos a las personas que tienen a su cargo personal y es la equidad la justicia porque dentro de la universidad existen muchos compañeros empleados públicos que llevan mucho tiempo encrustados en un puesto pero que han estudiado pero que se han superado y que ellos ven con tristeza como llega un supernumerario a ocupar un puesto y no los tienen en cuenta ellos y esto desmoraliza porque hay compañeros que llevan muchos años y llega igual el compañero o compañera que llegue tiene el derecho de trabajar pero que primero se evalúe las personas que están dentro de la universidad para que ellos tengan la oportunidad también de tener un cargo mejor de que puedan ganar mejor y que no llegue una persona que no tiene la experiencia que no tiene nada de conocimiento dentro de su trabajo y se vea afectado por esto yo sí y hemos sabido de varios casos de personas que las nombran e ignoran a los empleados públicos entonces yo sí hago también un llamado fraternal frente a esto básicamente les vamos a presentar una propuesta de cronograma que tenemos los estudiantes para abordar este tema de la reforma orgánica pues obviamente teniendo la reforma estructural en primer momento pues si cualquier cosa mis compañeros me van a complementar y la gracia es que le pongan mucha atención porque vamos a tratar de articular los diferentes estamentos de la universidad aquí vamos a articular dos momentos la reforma orgánica que es la que estamos viendo acá y la que veníamos trabajando de la reforma académica del 12 al 16 de febrero vamos a hacer una jornada de sensibilización información para los estudiantes allí vamos o allí queremos contar con la participación de ustedes tanto como profesores como sindicatos y administrativos para poder salonear en los diferentes espacios de la universidad en las diferentes facultades no solo en la calle 72 allí la gracia es que nos acompañen durante 10 o 15 minutos continuemos diciendo que la universidad está atravesando una serie de reformas una serie de transformaciones necesarias como el rector siempre lo ha dicho que no responden a otras cosas sino que tenemos que actualizarnos porque la universidad no puede seguir como está para ello pues proponemos que ustedes desde bienestar universitario nos acompañen y nos colaboren con el diseño publicidad y material físico para la jornada de la sensibilización informar que se está haciendo para que sea así y demás bueno saloneo con sindicatos administrativos y estudiantes pues una garantía que pedimos nosotros porque nos ha sucedido bastante es que llegamos a acuerdos con profesores y si lo hacemos lo hacemos pero pues si pudiéramos sacar algún tipo de directriz desde el consejo académico que nos pueda blindar un poco y pues brindar el apoyo de ustedes para hacer este tipo de socialización sería como lo ideal para el día 14 de febrero a propósito de la reforma yo sé que no es el tema de la reforma académica pero también para informar cómo vamos los estudiantes con ese tema de 7 a 9 vamos a hacer una socialización simultánea de las 5 facultades con el proceso de reforma académica con dos delegados de docentes y administrativos de 9 a 1 discusión por licenciaturas donde vamos a llevar una contextualización muy rápida de lo que hicimos en estos dos días a propósito de invitarlos a ver los videos a decir muy rápidamente lo que sucedió acá y para eso pues también vamos a empezar a pedir que un estudiante de cada semestre de todos los programas se haga como un grupo o una comisión de ese programa para que participe activamente en este tipo de escenarios bueno después de 2 a 4 vamos a sacar conclusiones por facultad para el 22 de febrero vamos a sintetizar todo este tipo de aportes porque nos han dicho que tienen que ser muy concretos para que sean tenidos en cuenta entrega de documentos de la reforma académica unificación y redacción de relatorías con conclusiones y aporte de la reforma académica para el día 28 de febrero asamblea por programa facultad según las posibilidades aquí nuevamente hacemos un llamado a los decanos a los coordinadores y directores de departamentos o de programas para que nos colaboren nos acompañen a facilitar para definir la comisión estudiantil de trabajo como lo decíamos un estudiante por cada semestre para garantizar la participación de 10 estudiantes sería un grupo un cuerpo colegiado pues representativo de cada programa para que no se quede ninguno por fuera bueno en esa asamblea se va a definir una ruta metodológica una propuesta de ruta metodológica para el estatuto general y finalmente pues consolidamos el 2 de marzo un encuentro en el IPN donde vamos a hablar de formación para con los compañeros estudiantes pues como somos estudiantes y hemos visto tanta diversidad de temas nos vamos a focalizar en los temas que son nodales e importantes para los estudiantes para este caso pues estamos intentando hablar con los egresados para que ese día nos puedan acompañar y pues articular esfuerzos los temas que nosotros consideramos que alcanzamos a ver porque de pronto hay más es la elección democrática del rector decanos y coordinadores consejos de participación consejos de participación perdón consejos estudiantiles definición estructura de conceptos y funciones pues a propósito del debate que se haga pues darlo allá también seguramente podemos decir algo la vicerrectoría de bienestar universitario y consejo de bienestar como debates que tenemos que llevar con los estudiantes esa jornada la tenemos pensada en estos horarios de 7 y media a 9 y media se realizarán presentaciones sobre las transformaciones y cambios en lo orgánico de la universidad pues aquí queremos nuevamente pedir un favor o una petición de delegados de comisiones de la reforma así como hicieron el día de ayer los dos profesores nos compartían de dónde salieron los cambios y transformaciones con colores pero queremos pedirles un favor que esos cambios que mostraban con colores amarillos o que se hicieron cosas nuevas que por favor no lo justifiquen o no lo argumenten con la razón del por qué estaba allí porque pues como estudiantes desconocemos mucho en los grupos se vio que desconocíamos las razones del por qué pasaba eso pues para evitarnos ese meollo allá les queremos pedir que en esas dos horas nos socialicen eso de dónde salen los cambios bueno perdón lo que decía la profesora es muy cierto necesitamos un momento donde nos expliquen cómo funciona la universidad qué hace el rector qué hace la vicerrectoría cómo está organizado después ver los huecos después ver las transformaciones que estamos proponiendo acá para finalmente pues tener información de algo nosotros como estudiantes no podemos llegar a condensar todo lo que está acá por eso hacemos un llamado no sé si a la vicerrectoría académica o a los que prepararon los informes que nos colaboren en esas dos horas perdón de 10 a 1 proponemos hacer discusiones por mesas de trabajo por estos grupos que son importantes para los estudiantes más sin embargo pues como ya se les había comentado esto es demasiado amplio para que después de 2 a 4 conclusiones y proyección de la ruta metodológica para abordar los temas de ahí en adelante básicamente esa es la propuesta que tenemos queremos que decanos lo que acaba de decir la vicerrectoría o no sé qué figura nos pueda colaborar para ese tipo de socialización y dar esa información a los demás compañeros era como eso lo que teníamos preparado no sé si me faltó algo pues primero complementar si de pronto faltó algo de lo que quisimos decir y ya pasamos a preguntas simplemente para complementar algunas cositas de la propuesta pues creo que el ejercicio también de reforma del semestre del año pasado perdón sobre el estatuto académico creo que también nos da unas pautas sobre tal vez cómo proceder en esta ocasión digamos que para poder ver si se quiere como frenar a veces como falsos testimonios que se dan de lo que son esos procesos de reforma a veces como información falsa y demás que se da sobre que esto es una imposición y que aquí ya se están tomando determinaciones precisamente ese proceso de socialización lo que quiere es hacer eso mostrar digamos la intención de que lo que se quiera hacer con esto es un proceso participativo e incluyente pero además de eso es que digamos en esta ocasión podamos tener la certeza de llegar a un feliz término en el último pedacito del texto poníamos digamos ahí muy insípidamente que se propone blindar este proceso lo explicamos de la siguiente forma o sea el profesor Atortúa ya lo comentaba él termina su periodo rectoral la mitad de año del año en curso y digamos que no podemos dejar esto a la deriva de una administración que llegue y digamos tal vez tenga pues intenciones diferentes sobre digamos procesos como este de reforma lo que proponemos nosotros al blindar este proceso es que por medio de un acuerdo una resolución o habrá que ver qué figura digamos garantice la continuidad de este proceso de reforma vuelvo a decirlo nosotros lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones el proceso de reforma es uno de los temas que nosotros consideramos fundamentales en el trabajo del estamento estudiantil por algunas de las garantías que hemos exigido históricamente y teniendo en cuenta vuelvo a decirlo la experiencia de lo que fue el estatuto académico es como digamos como superar esos problemas que tuvimos el año pasado para poder llegar a un feliz término y quitar como algunas prevenciones que hay alrededor del tema por parte de algunos estudiantes es como eso bueno finalmente decir algunas cositas en primer lugar decíamos esto es fundamental y tenemos que ponernos a hablar de ello en la universidad entonces me parece que un ejemplo que decía un compañero es bastante útil en este caso y él decía a veces hay que ponernos con otros temas como cuando nos ponemos modus partido de fútbol cuando juega Colombia en una final algo así más o menos como que todo el mundo empieza a hablar de ello y pues lo importante también sería que acá pues es una cuestión en donde no solamente estarían los estudiantes comprometidos y comprometidas sino también docentes, decanos coordinadores de programas administrativos sindicatos trabajadores bueno en fin todos los estamentos de la universidad trabajando en pro de ello eso por un lado y segundo pues decir es importante aclarar que esto es un proceso que se viene pensando en el marco de eso de un proceso no de una cosa de dos semanas sino algo que hasta ahora se está comenzando este es un primer paso apenas que se está planteando para que lleguemos a una comisión de formación que permita difundir la información pero una información que sea sólida una información no que empecemos como a divagar que es lo que suele suceder y que después esté rotando un montón de cosas que muchas veces no son ciertas sino que haya una línea de comunicación en donde pues genere y permita que todas las facultades tengan como esa misma información y por otro lado pues decir que se vienen adelantando como algunas gestiones con la administración se han realizado como varias discusiones y encuentros para poder discutir y pues mirar cuáles son las viabilidades mirar en términos de espacio en términos de cómo se materializa el espacio y pues vemos que son posibilidades que están pues viables y materializables entonces pues como que es la propuesta insistimos finalmente en que es un compromiso de todos y todas como no es solamente un estamento nos toca ponernos a todos en la tarea de hacer esto o si no pues va a ser imposible Bueno, gracias el profesor Mauricio va a intervenir Es en relación con la en la segunda fila dice jornada informativa reforma académica pero en la siguiente celda dice constitución de la contextualización de la jornada 8 a 9 de febrero se lanza propuesta para definir bueno todo esto pero en esta jornada del 8 y el 9 de febrero nosotros no hemos hablado de la reforma académica entonces cuando presentamos esto creo que nos ha pasado ya en varias ocasiones lo digo porque he estado en reuniones de aclaración en diferentes facultades donde le aclaro a los estudiantes que la reforma orgánica no es la reforma académica entonces casi que volvemos a sacar un cuadro de esto si les volvemos a hacer este como voy a utilizar la palabra revuelto donde les decimos es que en la jornada del 8 y el 9 de febrero y entonces el siguiente imaginario de los estudiantes es que nos reunimos aquí a aprobar el estatuto académico y creo que hoy es la primera vez que nombro esa palabra acá entonces toca diferenciar muy bien si vamos a hablar de la reforma académica es porque vamos a hablar de quien sabe de otra jornada pero no la del 8 y el 9 de febrero porque la del 8 y el 9 de febrero es para la reforma orgánica yo creo que eso hay que decírselo claro porque yo he ido a reuniones donde los mismos estudiantes algunos de ellos e incluso profesores algunos de ellos no han leído el estatuto académico aún y preguntan ¿por qué incluyeron en el estatuto académico que van a quitar los departamentos? pues eso es una clara muestra de que aún no lo han leído porque eso no tiene nada que ver ni está escrito allí ni nadie lo ha escrito en ningún reglamento esa es una observación y la otra que valdría la pena aquí abajo en la última celda también donde dice presentación sobre las transformaciones y cambios en lo orgánico de la universidad yo creo que eso hay que decir presentación de las propuestas o presentación del trabajo adelantado en torno a pero no de las transformaciones y los cambios porque eso vende la idea que hoy cuando nos vayamos ojalá fuera ese sueño dejáramos lista la reforma orgánica de la universidad entonces queda como ah es que nos van a presentar lo que aprobaron el 9 de febrero en tal sitio y no es eso es mostrar propuestas o inquietudes algo pero no que quede como presentación de algo tan concreto porque eso distorsiona mucho la información gracias profe simplemente para hacer una aclaración bueno recogemos el aporte que se da frente al tema de las propuestas es claro que ese es también el ejercicio de socializar con los compañeros de que este es un primer ejercicio de pues precisamente como definir algunas de las propuestas que digamos han salido de diferentes dependencias y de la misma comisión de trabajo y segundo sobre el primer tema que nos comentaba el profe sobre por qué se mencionaba el tema de reforma académica si este es precisamente un espacio para discutir la reforma orgánica lo que pasa profe pues es que es un espacio que ya habíamos definido con los compañeros en la 72 ese día precisamente para discutir el tema de reforma académica digamos teniendo en cuenta como algunas de las decisiones que se habían tomado desde los consejos para ampliar la participación en el proceso de construcción del estatuto académico y creemos que también es un espacio donde podemos en alguna medida socializar como los avances que se han dado acá en términos de discusión de la reforma orgánica y el estatuto general entonces es como para hacer esa claridad simplemente aprovechar un espacio que ya tenemos para discutir el estatuto académico para informar qué pasó acá es simplemente eso profesora Sandra y María pregunta uno es en relación con la discusión por licenciaturas es que si me parece que volvemos a pensar que los asuntos relacionados con las reformas fundamentalmente tiene que ver con las licenciaturas y parece que los programas allí de posgrado digamos no estarían llamados a participar en este proceso me parece que sería importante saber si es posible que yo entiendo que la hora puede que no sea muy para algunos sea difícil de los estudiantes de posgrado pero yo sí creo que es importante convocar a los estudiantes de posgrado a esa discusión y en relación con la jornada del 2 de marzo ustedes dicen que ahí serían los puntos que son fundamentalmente del interés del estamento estudiantil y quiero hacer un llamado a atención a dos cosas uno que me parece que es importante que allí entonces también se tenga en cuenta el reglamento estudiantil porque allí no está pensado como uno de los ejes que podrían ser tratados que como también estamos pensando la articulación con posgrados entonces que el CIFA también esté allí pensado y me parece muy importante convocar al estamento estudiantil a que se piense no solamente desde lo docente y lo reglamentario hay un montón de actividades en investigación que siempre hemos creído que es importante que ustedes no solamente se enteren sino que hagan parte de todos esos procesos entonces que también se convierta un poco en una demanda del estamento estudiantil pensarse como jóvenes investigadores como parte de semilleros yo creo que sería muy importante que eso se volviera una preocupación también del estamento María bueno buenos días para todos y todas quería aclararle a la compañera la estudiante es que nosotros como comités venimos trabajando desde el año pasado y con mayor preocupación tenemos que siempre en los comités faltan ustedes y ustedes son representantes estudiantiles que deberían de estar ahí siempre yo sé que por diferentes cuestiones de pronto no van o mandan una persona pero siempre hubo ausencia de ustedes este comité los dos comités siempre han ido de la mano para avanzar hemos tenido varias etapas donde nos queda todavía la socialización de lo que se ha hablado de lo que hemos hecho a la comunidad universitaria donde tienen que estar todos los estamentos la cual todavía no se ha hecho porque aquí nos vamos con más dudas de las que llegamos y que tenemos que buscar ampliar porque si lo que vemos aquí la preocupación es más académica que estructural cuando también estructuralmente tenemos que mirar que hemos crecido y seguimos los mismos han crecido los estudiantes pero los funcionarios siempre seguimos siendo los mismos no avanzados entonces es un llamado a que sí hemos llamado la atención varias veces porque aquí fue muy bonito conocer gente que en nuestra vida y en nuestro tiempo que llevamos en la universidad pedagógica no sabíamos que existían o los departamentos existían o diferentes áreas existían y unas que ya son nuevas pero ojalá que esto no quede solamente porque estuvo el rector acá porque estuvieron los administrativos y allá en las 72 donde reunimos cada 8 días cada 15 días siempre aparecemos dos sindicatos y de pronto uno que otro funcionario y dos profesores entonces mi llamado a atención me preocupa que sabemos somos tres sindicatos de esos tres sindicatos la ausencia del sindicato de los profesores donde vemos lo más problemático me gustaría invitarlos a que lleguen ahí que pertenezcan al comité porque son dos profesores pero cuántos profesores son en la universidad pedagógica nacional y de las diferentes de los diferentes no de las diferentes sedes como Balmaría Balmaría ausente Nogal ausente IPN le hemos dado palo al profesor Álvarez pero por lo menos él nos mandaba por escrito sus proyectos de IPN del cual tenemos que siempre hemos peleado hemos luchado se han criticado cosas han dicho que se va a acabar que lo van a vender pero el colegio siempre ha estado ahí y tenemos que luchar por la defensa de lo que tenemos como universidad Entonces ahí para responderle a la compañera María efectivamente esa es la intención de que podamos definir un grupo de trabajo base puesto que a partir de lo por ejemplo lo que fue la determinación de las resoluciones del semestre pasado donde por esa resolución rectoral se creaban las tres comisiones de trabajo pues tenemos una crisis en la universidad de representatividad de los estudiantes por una cosa básica en este momento el único representante que digamos tiene activamente la universidad si se quiere pues es el representante del consejo académico que ahora digamos ya pues hay un apoyo por parte del compañero que va a ayudar digamos a ayudar a esa suplencia no tenemos representantes a los departamentos no tenemos representantes a las facultades la compañera el representante del consejo superior pues ha tenido una serie de problemas bueno una serie de problemas que digamos han impedido que ellas digamos puedan estar de lleno en actividades como estas precisamente el ejercicio de tratar de definir esa comisión es poder tener un grupo de gente digamos que esté enfocado digamos en aportarle a esta reforma además de eso pues también decir que en lo que fue el proceso del año pasado pues por parte por parte mía pues estuve participando de esa comisión digamos que evidentemente también hubo pues algunos momentos en que no se pudo participar porque simplemente creo que es conocida la coyuntura del año pasado que desbordó los alcances de pues del estamento estudiantil frente a todas las responsabilidades que teníamos en la universidad pero precisamente digamos el objetivo de esta iniciativa es poder garantizar una participación permanente de los estudiantes en ese tema de reformas yo creo que ese es el ánimo muchas gracias a nuestros estudiantes vamos a dar la palabra a la profesora Olga que nos va a hacer una intervención pequeña unas sugerencias a los chicos que es muy interesante que nos hayan socializado estas iniciativas sería conveniente que ustedes independizaran en términos también de divulgación en dos tablas que quede diferenciado que aquí va a haber unas estrategias ligadas al trabajo en torno al estatuto académico y en otra la agenda de trabajo para discutir los asuntos relacionados con la reforma orgánica y la reforma del estatuto general porque a propósito del planteamiento que hacía el profesor Mauricio todos empezamos a confundirnos cuando leemos el cuadro como así lo que se va a discutir es la reforma del estatuto o es la reforma académica entonces si ustedes lo independizan en dos agendas dan claridad sobre el asunto me parece que en el marco de la estrategia comunicativa ya pensando en la reforma orgánica y la del estatuto general que ustedes empiecen a formularse preguntas claves y a desarrollarlas brevemente en el marco de esa socialización y en ese sentido sería también tarea de las comisiones responder estas preguntas para que una reforma que es una reforma de un estatuto general de la universidad que es una reforma orgánica por qué se hace de qué manera se posibilitan transformaciones pertinentes para la universidad cuando se reforma normativamente en torno a estos aspectos eso elimina muchos debates y muchas tergiversaciones y muchos fantasmas de por qué se están haciendo cambios y también digamos se crea una posibilidad de interacción mucho más clara con el grupo estudiantil eran las propuestas como antes para eso ver como hay un día bien que no es importante la profe tenía razón en el tema de que pues no habíamos pensado en el caso del tema de los grados por ejemplo creo que ahí lo que tendríamos que hacer es como charlar sobre todo como con las personas encargadas que conocer un poco más el tema de los horarios y demás porque nosotros no lo tenemos tan claro con los coordinadores y ahí pues como hacer un impalme y mirar pues como podemos hacer este grano que entre también dentro de esta discusión para trazar acciones concretas le propongo pues a todos particularmente a los estudiantes entonces las siguientes acciones primero me parece importante aclarar que hemos hablado en el plan de desarrollo de reestructuración curricular y que estamos trabajando la reforma del estatuto académico que no es lo mismo que la reforma académica porque lo que estamos haciendo recién es crear las pautas las normas a través de las cuales podemos reestructurar reformar los programas académicos o crear los nuevos entonces esa es una aclaración pertinente sobre todo porque muchos estudiantes dicen no con esta reforma nos van a cambiar todo lo que tenemos sin participar no estamos haciendo unas consideraciones sobre las normas que tenemos incluso blindando algunos aspectos que están abiertos en la norma vigente y pongo un ejemplo concreto decimos duración de las carreras de 8 a 10 semestres y entonces nos dicen van a recortar la duración de las carreras pero miren en la vigente en la norma vigente la duración no está establecida podríamos hacer carreras de 7 semestres si quisiéramos entonces por el contrario estamos estableciendo un margen así sucesivamente pero hecha esta aclaración entonces propondría lo siguiente los estudiantes compañeros y la compañera nos proponen que es necesaria una decisión del consejo académico entonces la tramitaremos por consulta electrónica a más tardar el lunes a los decanos presentes les recomiendo la votación para que se consolide no esperaremos la reunión ordinaria del miércoles sino que tendremos esto ojalá aprobado para el mismo lunes dos nos proponen y yo creo que es muy importante volver digamos a los mecanismos de transmisión directa que tenemos uno de ellos el saloneo me parece importante invitaría al presidente de Sintraupn a la presidenta de Sintraunal al presidente de ASPU al compañero Cañón también y los directivos y que hagamos esa presencia para que borremos cualquier creencia en el sentido de que ya esto está cocinado que la reforma está hecha que la tenemos ya lista que obedece a unos dictámenes de la OCDE etcétera etcétera no entonces hagamos esa claridad vamos a trabajar entre todos esto es lo que debe construir la universidad y le propongo entonces también a recursos educativos que ojalá hagamos un video incluso desde hoy donde los mencionados y otros participantes hablen sobre eso y podamos ponerlo a girar desde el mismo lunes creo que es muy importante tener unas piezas comunicativas no y en ese sentido aunque tenemos una agenda apretada el próximo lunes citaría a los estudiantes para que nos reunamos en comité directivo con oficina de comunicaciones recursos educativos y emisora tome nota que los estoy convocando a las siete y media de la mañana para que discutamos la manera como podemos asertivamente proponer la participación más importante de los estudiantes y me parece interesante la posibilidad de reunir digamos delegaciones estudiantiles en el IPN porque cambiamos el escenario la idea no es tanto propondría y creo que en eso también son conscientes nuestros estudiantes la idea no es tanto una asamblea con intervenciones discursos etcétera sino que hagamos un trabajo primero de conocimiento porque lo que justamente aquí nos sorprendió es que a veces ni siquiera nosotros mismos que llevamos años en la universidad la conocemos y pongo un ejemplo porque nos dicen miren la universidad ha crecido y seguimos siendo lo mismo si en la planta seguimos siendo lo mismo pero atención hemos crecido en Goae toda la planta es nueva hemos crecido en restaurante hemos crecido con emisora hemos crecido con grupo editorial hemos venido ampliando cosas sobre todo en los últimos tres años pero somos conscientes de la importancia que tenemos de crecer en planta porque una universidad no puede soportar su crecimiento con funcionarios temporales porque entonces ese crecimiento será temporal no y eso es un poco también lo que tenemos que resolver además porque lo que vemos es que y era un poco la tranquilidad que les daba mire no cabe en la cabeza que con la reforma orgánica entonces vamos a recortar personal si antes lo que sucede es que necesitamos pero entonces es importante transmitir a los estudiantes en efecto cómo funciona hoy la universidad cuál es la estructura que tiene y entonces a las comisiones que tenemos que les informen sobre las propuestas que hemos hecho pero sí muy importante y entonces lo conversaríamos con ellos también de aquí al lunes distinguir lo que vamos a trabajar de acuerdo con el llamamiento que hizo el Consejo Superior para el Estatuto Académico y lo que arrancamos de aquí en adelante con la reforma orgánica del Estatuto General y muy importante yo creo que tenemos que casarnos con esto reglamento estudiantil bueno muchas gracias a los estudiantes por esta participación vamos ahora a abordar nuestro siguiente punto relacionado con el Estatuto General general Bueno, muy bien, muy buenas, buenos días todavía, ¿cierto? Todavía buenos días a todos los compañeros, compañeras, igualmente pues buenos días a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria que nos acompaña vía streaming por los medios que se han facilitado. Bueno, como estaba previsto en la agenda, vamos a presentar el informe de la comisión que ha venido trabajando la reforma al Estatuto General, el día de ayer presentamos una parte nada más, pues dada lo que se requería y era pertinente, pero pues el día de hoy vamos a hacer una presentación más amplia de qué es lo que hemos hecho y en qué vamos y cómo podríamos articularnos todos. Como ya lo decían varios de los compañeros participantes, esta es la composición de este comité, de la resolución 10.04 del 27 de julio del 2017. Allí quiero señalar algo importante y es que pues hemos tenido, como lo decían también los compañeros, una participación muy activa de los sindicatos, Centra-UPN y Centra-UNAL, siempre han estado y han aportado en la construcción de esta iniciativa. Una intervención hubo inicial por allá, pero antes, digamos, anterior a que saliera esta resolución del coordinador del doctorado, que pues estuvo antes de esta resolución, pero no estuvo más en estos espacios del comité. Y una, digamos, intervención intermitente del IPN y una, digamos, intervención intermitente también de estudiantes en ese comité, pero también han estado. Bueno, el inicio de la comisión, este proceso fue anunciado precisamente el 29 de marzo del 2017, cuando el Consejo Académico acordó conformar una comisión de trabajo orientada a la construcción de propuestas a dicho estatuto. Esa, pues le pidió en este caso, me delegó a mí como decano para la época encargado de la Facultad de Ciudad de Tecnología para llevar a cabo este trabajo. Luego la comisión se estableció en firme el 27 de julio, mediante la resolución ya mencionada y pues se conformó, como les comenté anteriormente. Después de ello, pues lo que hicimos como en primera instancia es, bueno, cómo vamos a trabajar y cuál es la ruta metodológica que vamos a seguir para poder hacer un proceso como juicio y sistemático. Entonces, definimos en comité, esto es una construcción colectiva, siete momentos que están expuestos en esta diapositiva y que yo voy a exponer en qué momento vamos y qué es lo que hemos hecho. El primer momento fue, se denominó trabajo exploratorio de la normatividad institucional, fue algo que hicimos dentro del comité, allí nos ayudó bastante la profesora Ingrid Álvarez y quiero reconocer el trabajo que hizo el Departamento de Matemáticas en apoyarnos a revisar toda la normatividad que teníamos frente a la estructura orgánica y frente al Estaduto General. ¿Por qué estructura orgánica? Porque como lo mostré el día de ayer, hay un título en el Estaduto General directamente relacionado con ello. En ese trabajo exploratorio, entonces hicimos una revisión de la normatividad a lo largo del tiempo, eso es importante, pues contextualizada, y allí pues encontramos estos tres grandes momentos, digamos, en los cuales tenemos la normatividad. En 1980, el Acuerdo 140 del 23 de septiembre, allí se definió un consejo directivo, en la época, una estructura administrativa y unas funciones. Allí hay un, digamos, un antecedente a nivel normativo. En el 94, sale el Acuerdo 076 del 21 de diciembre, el Decreto 2902 del 94 del MEN, allí se define el tema de consejo superior y el tema de estructura interna, y tenemos en el 2005, pues el Acuerdo Actual, aquí en este tránsito hay un Estaduto General que hubo, que ahorita vamos a mirar. Bueno, allí digamos que queremos destacar, que pues en la década de 80, digamos, como para que toda la comunidad piense, no siempre nos hemos organizado como estamos actualmente, es decir, el hecho de que estemos planteando unos cambios no tiene que alarmarnos, porque en el tiempo han existido cambios, hemos tenido otras formas de organización, entonces estamos en un momento de reflexión y no podemos perpetuar en el tiempo como estamos organizados. En la época, fíjense que no existían dos facultades que hoy tenemos, en realidad había una facultad que era de Humanidades y Artes, ahí está lo que se hablaba de Artes, y Educación Física estaba dentro de la facultad, perdón, de Ciencia y Tecnología, sí, no había como tal en la época lo que es una vicerrectoría, como la conocemos hoy de gestión, había una vicerrectoría académica, un consejo académico y estaba la vicerrectoría administrativa, pues en la época no había como tan constituido todo el tema de investigación y proyección social como lo conocemos hoy en día. Bueno, allí ya en el 94, incluso hay un artículo allí en esta revista que habla un poco del tema de la, digamos, de la reforma, pues se aprobó este acuerdo, que en cierta medida es el acuerdo que rige actualmente en términos de estructura orgánica, del 94, y es donde uno mira como la incoherencia que hay entre el acuerdo de estructura orgánica y el acuerdo del estatuto general, allí se define lo que más o menos tenemos en este momento, ahí están las tres vicerrectorías y las facultades que todos conocemos, ¿cierto? Allí, digamos, hay cosas como muy extrañas que no están en sintonía con lo que uno dice actualmente existe, entonces, por ejemplo, en este acuerdo que no se ha derogado en términos de estructura orgánica, por ejemplo, cosas como estas, cuando definen la vicerrectoría de gestión, la vicerrectoría de gestión universitaria es una unidad de dirección y apoyo para la gestión, desarrollo y ejecución de las políticas emanadas de los consejos superior académico, en lo pertinente al bienestar de la comunidad universitaria, la asesoría de extensión, los sistemas de información y la gestión de proyectos de investigación y posgrados. Son funciones de la vicerrectoría de gestión, y bueno, ahí hablo un poco, pero ahí, digamos, estaba articulado el tema de posgrados a la vicerrectoría de gestión, lo cual, pues eso no tiene nada que ver con lo que actualmente existe. Hubo dos modificaciones, digamos, ah, bueno, está el tema del Instituto Pedagógico Nacional, donde se habla de la, como dependiente, digamos, de la rectoría, como una unidad especial, bueno, hay de nuevo la discusión sobre el lugar del IPN. Pero hubo dos ajustes a esa normatividad, que fue el ajuste que se hizo en el 2002, precisamente por exigencia nacional de la Ley 734, a propósito de las discusiones que tuvimos hoy, el artículo 76, pues que obligó a crear el control disciplinario interno. Entonces, allí fue donde se creó la oficina de control disciplinario interno como unidad adscrita a la rectoría. Y hubo otra modificación, que fue la que se hizo en el acuerdo 035 del 2005, donde, digamos, perdón, aquí hubo una modificación anterior, que fue la que reorganizó, que creo que fue la que organizó, pasó unas dependencias a otras dependencias, entonces, por ejemplo, Bienestar dejó de ser como antes estaba en la vicerrectoría de gestión y pasó a ser parte, digamos, de la vicerrectoría administrativa. Entonces, hubo, digamos, dos ajustes en dos acuerdos a ese de estructura orgánica que conocemos todos. Bueno, entonces, aquí en el 2005, pues está lo que ya hemos hablado, pues, el día de ayer, no voy a repetir, las diferentes unidades de dirección. Pero, bueno, ¿qué conclusión sacamos de esta revisión que hicimos ahora algo de tiempo? ¿Cuál es la conclusión? Pues, esto es muy rápido lo que estoy comentando por el tiempo que tenemos hoy. Pues, primero, que necesitábamos hacer una reforma integral a la normatividad de la UPN, porque como se ha hecho en el tiempo, ha sido a retazos. Entonces, tenemos unos retazos que no hemos podido armar armónicamente. Por ejemplo, al revisar el decreto 290 del 94, por medio del cual se aprueba por parte del MEN, el acuerdo 032 del mismo año, y en el que se establece y se reglamenta la estructura interna de la universidad, así como el acuerdo 035 del 2005, que fue el comparativo que hicimos, está autogenial, se evidencia la necesidad de desarrollar una reforma articulada, de tal manera que se actualice tanto la estructura interna, según las realidades y necesidades actuales de la universidad, y a su vez se cuente con un estatuto general que sea coherente con la misma. O sea, esa es una conclusión clara. Se requiere armonizar lo que tenemos en esos ámbitos. Armonización coherente de la norma en términos de nominaciones, que también coincidimos con toda esta jornada, eso lo habíamos dicho también, definiciones de dichas denominaciones, ubicación de unidades acorde con la realidad actual de la universidad y los desafíos actuales de la sociedad, y plasmar en el Estaduto General una estructura orgánica coherente a los aspectos misionales. Eso también fue una conclusión de ese primer momento. Luego empezamos que esto fue un aporte, ahí sí, bastante importante de los estudiantes de Diego, inclusive lo miramos en unas jornadas. Otro gran elemento es el tema de la participación. Entonces, hacemos una revisión de cómo se ha tratado el tema de la participación en los diferentes estatutos que hemos tenido. Entonces, está el Acuerdo 107 del 93, que era el anterior Estatuto General, que ustedes conocen, y hubo un acuerdo que en lo que es la parte del buscador de la normatividad, ni siquiera, es muy difícil encontrarlo, pero existió, se derogó, pero existió y debe registrarse en la historia de la universidad, que fue el Acuerdo 008 del 2001. Ese acuerdo fue derogado por vicios de procedimiento, no de contenido, y pues por lo tanto, nunca tuvo validez, pero hace parte de la historia. Y el acuerdo actual que tenemos. Entonces, cuando uno mira el tema de la participación en esos acuerdos, entonces aquí está el Acuerdo 107, cómo es la participación estudiantil y profesoral, pues en los diferentes consejos que tenemos, superior, de facultad y académico, y pues el periodo de duración, la formación, cómo es, cómo se hace, el tema allí está, el tema del rector, como allí era a tres años en ese estatuto, y luego uno mira el Acuerdo 008 del 2001, que como lo dije fue derogado, pues plantea un mecanismo diferente la participación, que fue en su momento lo que se llamó la conciliatura universitaria, y como el máximo órgano de participación, y pues las representaciones estudiantiles y profesorales en los distintos consejos. Aquí está también la forma como estaba esa representación, y allí en ese acuerdo la propuesta era ampliar la duración del periodo rectoral, a cuatro años. Aquí un apartado de lo que era esa conciliatura universitaria, es el máximo órgano de participación democrática, los distintos estamentos de la comunidad universitaria, pues ahí integrado como por los siguientes, digamos, estamentos, delegados del consejo superior, profesores de planta, profesores cocinarios y catedráticos, estudiantes egresados y trabajadores. Bueno, con lo que aquí nosotros es que en la universidad ha existido siempre una necesidad de la participación, y se han generado conflictos, coyunturas y demás, es algo que hay que atender. Las funciones más relevantes de esa conciliatura, elegir el personero universitario, elegir los postulados para la elección del rector, servir de una consulta del consejo superior, el consejo académico. Y el acuerdo vigente, pues ese acuerdo se erogó, el vigente pues es esta como, está la participación estudiantil y profesoral, que es muy parecida al que había en el acuerdo 107, los periodos que conocemos actualmente, que existen, pero entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esa parte? Pues primero, definición de espacios concretos en la normatividad para favorecer una cultura de la democracia participativa y representativa. Entonces, por esa razón, en la propuesta que expusimos ayer, está el tema del consejo de participación, como una respuesta a una revisión del tiempo de la necesaria participación en la universidad. Y pues una también, otra conclusión muy importante, la necesidad que la comunidad universitaria participe directamente en la inyección de directores de departamento, decanos y rector, digamos como un ejercicio de democratización. Actualmente sabemos que en el tema de decanos hubo una reforma parcial al acuerdo 035 y pues la comunidad, los profesores y estudiantes pueden participar, pero no ocurre lo mismo en el tema del director de departamento y pues por normatividad sabemos que el rector es designado por el Consejo Superior por ley y hay una consulta, pero igual hay como la necesidad de pensar en un mecanismo donde esa consulta tenga una incidencia más directa en la designación del rector. Bueno, hasta ahí entonces fue muy grande, muy apretada, digamos, ese primer momento de trabajo exploratorio de la normatividad a lo largo del tiempo y como las conclusiones centrales que alimentan lo que hemos hecho. El segundo momento que hicimos en el comité fue la construcción del primer borrador del nuevo estatuto. Entonces, en ese segundo momento, entonces el análisis hecho de nuestra normatividad, así como el diagnóstico ofrecido en el plan de desarrollo institucional y la comparación con otras instituciones, eso es un trabajo que lo proporcionó el profesor Jesús Mejía, que pues estuvo como asesor de la rectoría en un tiempo y hizo pues un trabajo muy importante de revisión de todos los estatutos generales en Colombia de las diferentes universidades públicas e hicimos un comparativo de eso. Entonces, eso nos permitió como afianzar, ¿a qué nos permitió? Afianzar nuestra naturaleza e identidad institucional, orientada a la formación inicial, posgrabal y continua de profesionales de la educación, que en cierta medida eso es fundamental, que es el primer título del estatuto general, ¿cuál es nuestra naturaleza? Entonces, creo que allí hubo una claridad y que nosotros nos dedicamos a la formación de educadores, de maestros en los diferentes niveles del sistema educativo colombiano y esto lo pusimos en sintonía con lo que venía trabajando la propuesta de reformarles, ahí sí, al estatuto académico, eso está ya armonizado, ese primer título con esa propuesta. Del mismo modo, refleja la necesidad de contar con una estructura acorde con nuestro tiempo y con mecanismos de participación efectivos, que permitan la elección del gobierno universitario y la participación de los estamentos entre el espíritu de la autonomía universitaria. Entonces, aquí está como la primera propuesta de borrador, que ese es el segundo momento, obviamente no la voy a exponer, digamos, particularmente, pero para que tenga una idea qué es lo que hay y podamos tener en cuenta. Entonces, aquí, en este primer borrador, nosotros lo que hicimos fue organizar mejor el estatuto por títulos y capítulos. Entonces, está el primer título, naturaleza y domicilio, sí, título dos principios y objetivos, aquí están los principios y los objetivos, la organización y los conceptos generales, que está, pues, lo que hemos discutido a lo largo de ayer y el día de hoy, no, esos grandes debates que hay, que, pues, hemos tomado nota porque ya, pues, cambia un poco muchas cosas. Luego, el título cuatro, comunidad universitaria, el tema de los estamentos, por eso aquí está clave el tema, aquí está reunido el tema de la participación, consejo de participación y aquí está el tema de los estamentos. Está planta personal, patrimonio, fuente y financiación, régimen jurídico y controles, con dos capítulos, el régimen jurídico y de controles, el título séptimo con régimen presupuestal, el octavo con bienestar unito y responsabilidad social, digamos que aquí no está incluida esa nueva propuesta, digamos, tan clara de lo que se discutió en los dos días, de la posibilidad de vice-rectoría de bienestar, ahí lo planteamos, pero no lo de la división de la vicerrectoría de investigación y vicerrectoría de extensión y proyección social. Lo de listo pedagógico y la escuela materna, las disposiciones generales y expedición y vigencia. Es decir, tenemos una propuesta borrador, ese es el producto de ese segundo momento, que, pues, esperamos poder continuar trabajando. Y el tercer momento es la socialización y discusión de la primera propuesta de estatuto. Entonces, con el propósito de ampliar la discusión sobre la nueva propuesta de estatuto general, se le pone un proceso de análisis por cada estamento de la comunidad universitaria, para ello se anexa una matriz mediante la cual se recogerán los aportes de modificación, supresión o ampliación de los artículos enunciados en la propuesta de estatuto. Entonces, allí lo que se ha dicho, pues, es la necesidad de que los estudiantes, ya veo que hay una propuesta particular de los estudiantes muy importante, para poder dinamizar, igual también que mediante la estructura que tenemos en los departamentos podamos empezar a discutir este borrador. Los sindicatos los van a llevar a sus organizaciones también a discutir y a recoger aportes. La matriz que les decía, pues, es muy sencilla, es esta matriz, en la cual, pues, se plantea todo, en esta columna, los puntos esenciales del estatuto, el acuerdo vigente que tenemos en este momento, la propuesta del comité y, pues, enunciar si comparte alguna de las dos propuestas relacionadas a una nueva redacción. Esto fue muy afín a, como se hizo también en la discusión del tema del estatuto académico. Bueno, entonces, ese es el tercer momento. El cuarto momento que planteamos es la sistematización de los aportes a cargo del comité, el comité sistematizar los aportes hechos por la comunidad universitaria y conforme ello, realizar una segunda propuesta de estatuto que tenga en cuenta dichos aportes. Entonces, planteamos ese cuarto momento, ese es como el primer momento de participación, o el momento de sistematización, y otro momento, digamos, de socialización, también se propuso, teniendo en cuenta la experiencia que hubo, pues, con el tema de la reforma del estatuto académico, que siempre hubo necesidad de tener varios espacios de participación. Entonces, con el fin de realizar una nueva retroalimentación donde la segunda propuesta de estatuto general se llevará a cabo su respectiva socialización y se hará énfasis en los aportes hechos por la comunidad y su respectiva incidencia. Así mismo se recogerán nuevos aportes que permitan la consolidación de la propuesta que se presentará al Consejo Académico. O sea, hay dos momentos de participación y dos ejercicios de sistematización en relación con los aportes de la comunidad. El segundo ejercicio de sistematización sería el sexto momento. Y el séptimo momento, pues, será el que tiene que ver con el tránsito por los distintos consejos. En primera instancia se presentará la propuesta del Estaduto General en un Consejo Académico Ampliado para recoger nuevos aportes y observaciones que posibiliten mejorar la propuesta inicial para su respectiva aprobación en el Consejo Superior. Bueno, pues, entonces, eso es como a… esa es la, digamos, eso que he dicho, está trazado en esta ruta metodológica, si es un documento que ya, pues, está escrito, sobre la presentación del porqué la reforma, los diferentes momentos, cada uno de los momentos descritos, o hay unos insumos, pues, de la normatividad existente. Entonces, ya hay un documento de lo que acabé de exponer que hemos logrado acordar con el comité. Y dentro de eso, pues, estamos en este tercer momento, febrero, que ya es empezar a socializar lo que hemos hecho, los momentos están planteados a lo largo del semestre, pues, hasta junio. Pues, obviamente, eso siempre son, digamos, una planeación flexible, puede cambiar, depende de la dinámica misma de la universidad. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí es como muy sintéticamente y muy apretado como el trabajo que hemos hecho en esos, como, hasta el momento, dos grandes espacios que hubo para constituir lo que hemos hecho como comité. Tendremos que ahora, como comité, reunirnos para poder plasmear por escrito una solicitud de continuación o no del comité, porque ya nos aclaraba la doctora Claudia, pues, que hay que hacerle precisamente una ampliación a ese comité. Entonces, hasta ahí, igual también, pues, dejo la palabra si algún compañero o compañera del comité quieren también, pues, complementar lo que se ha expuesto a nivel de informe. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar un espacio de 15 minutos para hacer preguntas o presentar de pronto algún aporte. Posteriormente, debemos ir a tomar nuestras maletas y entregar las habitaciones, el almuerzo y nos encontramos aquí a las dos y cuarto para la última parte de esta jornada. Pregunta. Yo, más que una pregunta tengo, es como un comentario que en realidad es como una felicitación porque, pues, me parece que esta comisión o este comité más bien ha hecho un trabajo muy juicioso que nos presentaron en la jornada de ayer y el día de hoy muy completo. pues, interesante ya conocer un poco más a fondo como la propuesta en la que se han venido trabajando pero, pues, sí quiero enfatizar en eso porque, pues, un poco con la presentación que hace Leonardo, pues, evidencia que ha habido un trabajo serio en torno a eso y creo que esa es una motivación también para, pues, continuar con esta reflexión. Es básicamente eso y, pues, que me interesaría conocer los documentos que elaboraron. Yo también quiero felicitarlos por el trabajo que realizaron. Creo que nos mandaron el documento pero la presentación como con los hallazgos normativos anteriores me parece que sí son importantes para que todos también veamos que los cambios son posibles, que efectivamente no estábamos organizados así desde el principio sino que se han venido consolidando esas unidades académico-administrativas a propósito de cómo hemos ido también cambiando como universidad. Entonces, sí creo que la presentación también sería interesante que nos la enviaran. Yo tengo una pregunta en relación con lo que fue la conciliatura universitaria y el acuerdo 008 del 2001 que creo que efectivamente como universidad siempre nos hemos pensado y quienes hemos hecho apuesta por este proyecto en este último tiempo hemos pensado que el ejercicio de la participación es muy importante y creemos que digamos tal como está pensado en la propuesta puede ser novedoso para el ámbito universitario y también que puede potenciar el trabajo de participación de la universidad sobre todo porque la participación no puede depender de quién esté administrando en un cierto momento la universidad sino que sí es importante que exista una instancia que garantice que efectivamente eso ocurra entonces por eso tengo una pregunta más en el orden de lo normativo porque yo encontré en los archivos el acuerdo el 008 está definida la conciliatura y también encontré la demanda mediante la cual se derogó el acuerdo y entonces dentro de la demanda están efectivamente los vicios de forma pero si hay un asunto que me preocupa y es que una de las cosas que se planteó en relación con la conciliatura es que se le atribuían actividades o funciones similares a las de los órganos de dirección entonces sí me parece importante tener como este referente para que cuando tengamos estructurado el acuerdo no se nos vaya a caer en esas instancias decisorias por asuntos de orden jurídico que no estén acordes con la ley 30 por ejemplo y para que efectivamente puedan existir esos espacios de participación en el ámbito efectivo en el que se pueden constituir de acuerdo con la normatividad que existe actualmente es eso sí totalmente de acuerdo profesora Sandra precisamente en el comité de reformar el estatuto general tuvimos como pues estamos teniendo ese cuidado falta todavía una revisión jurídica que también se pidió pero sí tuvimos ese cuidado porque eso sí era un problema que tenía el acuerdo 008 que estaba sustituyendo funciones que no son competencia de un órgano de ese tipo porque sabemos que por ley el consejo superior es la instancia competente por ejemplo para tomar decisiones en términos de todos los aspectos de la universidad entonces si tuvimos ese cuidado en relación de esta propuesta también tuvo en cuenta eso que no caiga en empezar a suplantar funciones que no le corresponden y también digamos ha existido un ejercicio formativo también con los estudiantes de entender la importancia de seguir la normatividad en estos procedimientos pero sí se tuvo en cuenta eso el consejo de participación no sustituye la función del consejo superior no es el órgano de decisión ni el académico tiene otras funciones diferentes a ello pero sí estamos haciendo otra revisión de las que ya hemos hecho como una 5 con la oficina jurídica otra revisión para que eso quede mejor estructurado pero sí totalmente de acuerdo bueno yo quería hacer una formular una inquietud a propósito de la la ruta que se propone que es más o menos la misma que se siguió con la reforma del estatuto académico y es que me parece que es bastante problemático que armemos esta transformación con la lógica de sumatoria de planteamientos en términos de articulado primero habría que lograr algunos acuerdos bueno en primera instancia efectivamente lograr la participación de los involucrados con las transformaciones que los afectan directamente yo no me imagino que los coordinadores se van a sentir cómodos resolviendo su participación haciendo formulaciones en relación con el articulado cuando no ha habido el espacio de debate de análisis de consideración de las implicaciones de las transformaciones por ejemplo de eliminar los departamentos y además de hacer un esfuerzo como el que hemos hecho el día de ayer y hoy y es lograr entender un poco más la dinámica de la universidad y sobre todo las experiencias y las valoraciones que cada actor hace en relación con su propia experiencia que no se resuelve con simplemente una ilustración o con profundizar en la normatividad entonces a mí sí me parece que la dinámica tiene que pensarse de otro modo uno puede después concretar en un articulado los acuerdos y eso inclusive lo puede hacer un pequeño grupo que le dé coherencia que le dé unidad que de tal manera que uno logre efectivamente construir ese articulado con una lógica interna también consistente pero antes de eso están todos los debates y lo mismo diría en torno a los asuntos álgidos que están en la reforma orgánica que además pasan por otro tipo de estudios como el financiero porque efectivamente se va a poder crecer la universidad en términos de burocracia hasta qué punto qué es viable o qué se podría proyectar en distintas etapas etcétera entonces a mí me parece que es muy problemático de mantener esa misma lógica que se manejó en el estatuto en este escenario de estas dos reformas y interpelaría si la modalidad de las comisiones es la más pertinente sobre todo en su composición por los debates que están ligados justamente a este tema a estos temas particulares ¿sí? entonces dejo esa inquietud de pronto perdón una aclaración frente a la intervención de la profesora Olga precisamente ese comité como tuvo representatividad de los distintos estamentos de la universidad fue el lugar de participación como más adecuado para lograr un primer digamos un primer acuerdo temporal no es ya la propuesta y esa propuesta borrador ya refleja unos primeros acuerdos de ese comité y ya es un avance ¿sí? es decir estaríamos primero desconociendo ese producto todo el trabajo que se ha hecho por casi un año si este borrador no se somete a la discusión es claro que ese primer borrador debe ajustarse un poco a partir pero en el comité digamos le compete al comité discutir lo que pasó ayer y hoy para poder ajustarlo llegar a un acuerdo con todo lo que salió hay que hacer una nueva revisión ¿sí? y ahí sí saca ese borrador y ese borrador pues será un insumo más que alimentará las discusiones que nos están proponiendo también pues los estudiantes en sus rutas metodológicas específicas entonces digamos que esa es como la primera aclaración si hay un primer escenario digamos de acuerdo y de negociación y reflexión que fue el comité lo segundo es que la propuesta de ruta metodológica pues nosotros hemos dicho del comité que no puede ser un subgrupo que esa sería la diferencia con lo de este otro académico que se creó pues la comisión articuladora pero estuvo bien por su propia dinámica es otro proceso estuvo bien sino que en este caso como es un tema que pues involucra a toda la comunidad pues si consideramos que el mismo comité debe seguir pues sistematizando analizando y ofreciéndole a la comunidad otras posibilidades pero debe ser el comité porque están los diferentes estamentos es como el espacio de diálogo de todos los estamentos que habría y ya después de tener algo consolidado pues de esos dos momentos de participación poder que sean las instancias que toman las decisiones que sería el consejo académico que le da la base y luego el superior que pueda hacer las aprobaciones la aprobación del caso en el superior entonces esa precisión pero claro pues que tendrá en cuenta esa observación de la profesora Olga y la que ustedes digan pues en el comité para volvernos a reunir gracias la palabra a Jairo Cerrato bueno buenas tardes para todos yo solo tengo como dos recomendaciones y es que se está trabajando también el estatuto de contratación de la universidad y no sé cómo si están armonizando ese tema también con el estatuto general pues para que con la oficina de contratación pues con el grupo de contratación buscar como el documento de lo que se está planteando allí ver si con lo que se está proyectando también en el estatuto general tenemos esas concordancias y frente al tema presupuestal del capítulo que se está desarrollando también verificar si con el acuerdo 044 del 2015 seguimos armonizados o toca hacer ajustes a ese estatuto 044 del 2015 o cómo sería bueno nos queda agradecer a los organizadores de la jornada particularmente a las comisiones que han venido trabajando con cuyos aportes e insumos pudimos planificar el trabajo de estos dos días por supuesto a la oficina de desarrollo y planeación que ha sido motor importante en el trabajo de la reforma orgánica y que preparó digamos el esquema para esta reunión y a bienestar por el apoyo que nos brindó en la relación con bienestar y en garantizar nuestra estadía agradecemos también la transmisión que se montó a última hora y a quienes nos han seguido desde Bogotá y probablemente desde otras partes del país y el mundo y por supuesto no es que yo no lo decía por molestar fueron ustedes los que se rieron tenemos estudiantes en el exterior que nos están siguiendo y luego de estos agradecimientos pues anunciar la idea es que cerramos el evento agradecemos también a ustedes y consultar esta posibilidad y Gracias por ver el video.